¿No te parece mejor que vengas más tarde a ver qué tal me siento y decidimos? Pero tú me estás botando, esa es mi idea que yo me hago. Estoy cansada. ¿Cansada de mí? ¿Cansada de mí? ¿Cansada de mí? Desayuna que me tengo que ir. Pero si todavía es temprano. O que se cambia, mancha. ¿Qué pasa? No, no, no. Tú sabes que donde fuego hubo, se le saquea. Y yo sigo siendo el hombre de su vida. No, no. No, no. Estoy contenta, Marta. Pero también tranquila. No sé. Siento que todo se puede echar a perder en un momento. Y dale que no acabo de aparecer. Estate tranquilita. Que yo me voy a ir primero para el solar y voy a ver qué puedo hacer para que Greta y Leale no se encuentren. ¿Tú crees? Eso no va a ser fácil. Precisamente hoy que por fin te encuentro... ...estoy pasando por un momento difícil. Yo pudiera ayudarte, pero... ...justamente se fue nuestro juego. No hablar de nosotros mismos. ¿Y si entonces fue un error, Greta? Por aceptarlo yo no pude buscarte, ni Tommy tampoco. Tengo algo muy importante que decirle a Ale. Estoy segura de que se va a alegrar. Pues yo como no me entero... ...ni me alegro ni me pongo triste. Tú te vas a enterar muy pronto, mi amiga. Pero quiero que Ale sea el primero. No sé. Es una superstición. Una bobería. ¿Y qué vas a hacer con Eduardo? Alguardo nada. Que se vayan a amigos. Él no tiene nada que ver. Pues que no se hable más. Parto enseguida para el solar a cumplir con mi misión. Chao. 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 A mí pensaba mucho en ti. Pero necesito que sea como la otra vez. Sin nombres y sin preguntas. Sin nombres y sin preguntas. ¿Qué te vas a matar ahí? ¡Délele, caballero, que ahorita tenemos que esto es vestida! ¿Faltan muchas cosas? ¡Délele, caballero, 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 caballero! ¡Délele, caballero, 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 caballero! Sí, sí, sí. Está haciéndole elegante, me empezó a regalar cosas. Trata. Y hacer ver que me está tratando bien. Un desastre. Michelle, ¿y tú no apuestas que a lo mejor ese hombre cambió? ¿Piensas en eso? Mamá, ¿tú quieres perder el dinero conmigo? Ay, sí, sí, ya. Vamos a ponernos para este misterio, que ahorita tenemos que estar disfrazados. Así que, ¿qué tú estás conmigo? Interio, nena, niña, fiesta, música, ahorita. Michelle, dame acá eso. ¡Oye! Ay, pero. ¡Muchachita! ¡Maltanada! ¿Ya? Me voy. ¿A dónde tú vas? Voy a salir a coger un poco de aire, mami. Aquí encerrada me voy a volver loca. Ya que, yo he tenido paciencia contigo. Pero yo necesito saber los detalles de lo que pasó. Y si tú no me lo dices, yo lo voy a averiguar por mi cuenta, ¿está claro? Mami, pasó. Ya. Mamá, ¿tú me quieres decir qué pasó y ya? ¿Qué borrón y cuenta nueva? Pues mira, tú estás muy equivocada, ¿qué te parece? Mira, mami. Yo no te quiero decir que a mí el problema se me olvidó. Pero es que yo no puedo vivir contigo encima de mí, recordándomelo a toda hora. Mirándome un rato con lástima y otro con odio. Yo soy una mujer. Y tú me lo recuerdas cuando te conviene, mami. Y como soy una mujer, voy a resolver el problema en su momento. ¿En qué momento, Jacqueline? No ames una tormenta, mami, por favor. Voy a salir un momento y punto. ¿O es que quieres que me sienta como si estuviera presa en mi casa? La verdad es que uno se mete entre las cuatro paredes de la casa, en el plagín diario. No sabe que existen lugares como este. Gente que vive distinto. Sí, reconozco que antes te sacaba poco. Pero es que antes tenía mis cosas en la cabeza, Sara. Yo no te reprocho nada, oye. Yo te prometo que vas a vivir como una reina. Ay, Anselmo. Yo te lo dije. Allá dentro no se da cuenta de muchas cosas. Porque ahí tienes tiempo a pensar en lo bueno y en lo malo. Ahí la cara de la gente que tú conoces te pasa mil veces así por delante como si fuera una película. Y si tienes un poco de mente como yo tengo, puedes ubicar a cada cual en su lugar. Por eso yo te digo que mujeres como tú muy pocas en mi vida, y ahí en la cárcel fue donde me di cuenta. Si me pudieras querer Como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora La luz de tu amor Ella misma es La hija de Manuel, la que vive en España Y con el novio de la doctora Ay, Anselmo, por tu madre. Tú no vayas a meterte. No. No vimos nada. No me interesa qué hace ni cómo lo hace. Yo borré a Manuel y a su familia. Para que tú lo sepas y te pido que haga lo mismo. No vimos nada. Es lo mejor. Es lo mejor, Anselmo. Yo ahora voy al baño. Yo ahora voy al baño. Sekea. Me parece que hace un cívico. Lo más elegante sería decirte otra cosa, pero... ...pero las extraño mucho. Uno se acostumbra, Torres. Sí. Ya verás. Eso espero. Eso espero. Trataré de salir de este bachigo solo. Lo más fácil sería buscarme cuanto antes otra mujer. Depende. A veces no es tan fácil. ¿Por qué? Estoy tan viejo. Estoy tan feo. No, no lo creo. Además, últimamente he escuchado que escasean los hombres. Laura, tal vez no haya otra como tú. Las mujeres de tu clase son una especie en extinción. Gracias. Laura, ¿no te ha ocurrido en estos días, no sé, algo especial? Por favor, Tomás. Si lo que quieres es preguntarme por otro hombre, hazlo directamente. No. Si te pregunto por algo nuevo, es eso lo que quiero saber. Sí, puede ser un nombre, una idea de trabajo, qué sé yo. Me encontré con Samuel. ¿Con Samuel? Accidentalmente. Ese hombre no te conviene, Laura. Ese hombre es muy peligroso para ti. Yo creo que Samuel... Samuel sigue siendo el mismo cobarde de siempre. Ni siquiera me preguntó por Gabriela. Oye, cuadra, cuadra tu mente, que yo no voy a cargar con las consecuencias de los tragos esos que te cayeron mal, ¿eh? Tú sabes que eso no fue así, Alain. Lo de anoche fue demasiado. Allí hubo algo raro y tú tienes que ver con eso. ¿Tengo que ver yo con eso, muchacha? Oye, tú sabes que yo siempre he sido legal contigo, me he portado elegante. ¿Eh? Una curra así la coge cualquiera. Sí, pero cualquiera no se desperta una pila de horas después sin saber dónde estuvo. Lo poco que recuerdo está lleno de disparate. ¿Qué es lo que tú recuerdas? Gaspar y yo me vimos de bailar. De pronto tú no estabas. Pero yo tengo una ligera impresión de que te volví a ver. Yo entré en una habitación del hotel. ¿Eh? No, no, yo qué sé. No, no fui muchísimo antes, ¿quién se acuerda? Te dejé ahí con Gaspar. Gaspar es un tipo serio. Tú sabes que él es la legalidad hasta la pared del frente. Pero muchacha, no inventes más historia, está bueno ya. Y no vuelvas más porque los tragos te hacen daño, ¿oíste? Oye, matraquilla, che. Gaspar me dijo que te iba a dejar un regalito ahí. ¿Lo viste? Sí. Y no me acuerdo cuándo. Sí, Juana. ¿Por qué ese dinero, Alain? Qué sé yo, muchacha. No sé, me imagino por qué le caíste bien, ¿no? Además, es un adelanto del negocio que vamos a hacer después. ¿Qué es lo que adquiere? No se demora, Greta. Ya, pero yo te he dicho ya tres veces que ya después viene con Betty. Oye, no empieces a impacientarte desde ahora. Que a lo mejor lo que pasó fue que se pusieron a conversar y nada. Se le fue el tiempo. Si usted era mujer, ¿cómo se ponen a hablar? Ah, ¿nosotras? Oye, eso. Ella me dijo a mí que iba a ayudar a Bombón con las flores. Ya es de noche. Y la gente puede pensar que ella tiene dinero y el diablo son las cosas. Bueno, ya, ya, ya. Tranquilízate que no va a pasar nada. Deja, ya la muela espesa, ¿eh? Si sirve, ya la comida. ¿Qué es eso? Oye, háblale bonito a tu madre. Bueno, está bien ya, con educación, pero sirve. Ay, sí, caballero, que parece que la fiesta va a estar buenísima. Sí, buenísima. Y ya solo por la gente de insolar, ¿eh? Bueno, ustedes pueden llegar tarde a la fiesta, si una fiesta no es una reunión de trabajo ni nada de eso. Ay, sí, pero en estos casos, papi, siempre es bueno ser puntual. Sí. Bueno, si ustedes quieren, yo les sirvo, pero yo no voy a comer ahora. Ay, sí. Pero... ¿Brindamos? Mira, En, yo sé que tu mamá está en llamas conmigo y todas esas cosas, pero en el fondo yo la entiendo. La pura mía es jugar conmigo y no lo hace por malo. Lo que pasa es que la matraquilla es en el oído el día entero, no hay quien la soporte, ¿sabes? Vamos a dejar a mami fuera de esto, la niña. Bueno. Estaba loco con su tema, entonces. ¿Cuál es el negocio? Gaspar y su mujer. O sea, tienen casa, carro y todas las condiciones que tú ni te imaginas. ¿Es casado? Bueno, sí. Él, ya te digo, vive con su mujer y tiene todo, no le falta nada. Lo único que es que ellos están locos por tener un chavo y no pueden. ¿Y por qué no lo adoptan? Porque en ese país no es fácil. Como mucho de él, lo que puede hacer es adoptar un chamaco, pero ya de cinco o seis años. Y ese país ya no les cuadra. Lo que quieren es un bebé, ¿me entiendes? ¿Qué tú me estás queriendo decir, Alain? Mira, el negocio es el siguiente. Tú saldrías embarazada. De un tipo sano, por supuesto. Gaspar se divorcia de su mujer. Se casa contigo. Se van los dos. Y una vez que el niño nazca, él se divorcia de ti, ellos se quedan con el niño y tú te quedas con un barro que no lo brinco un chivo. Ya, sencillo. Ah, pero tú estás loco. ¿Por qué, chico? ¿Tú piensas que yo soy una máquina, Alain? Dime. Un hijo es una cosa seria, es parte de uno. ¿Y qué va a pasar con ese niño? Oye, ese niño no va a tener problemas, muchacha. Van a ser de pie, no le va a faltar nada. Además, después tú puedes tener los hijos que tú quieras. Ya te digo, yo te puedo ayudar en eso. Si tú quieres yo, o... No, Alain, eso no lo vas a lograr nunca. Yo contigo no me voy a acostar. Ah, está bien. Tú te lo pierdes, Jovita. Si tú quieres, puedes usar alzanaco de Camilo. A mí me da igual. Yo lo que quiero es que tú estés dentro de la aguja. ¿Me entiendes cómo es la historia? No me esperaba un negocio así. Sí. Si yo te digo a conocer antes mi vida, hubiera sido otra, Sara. Hubiera sido otra historia. Estando conmigo, te metieron preso. Sí, pero yo digo antes, porque cuando yo me empaté contigo, yo estaba ya en mis cosas. Yo digo antes. Pero tú me das suerte, Sara. ¿Suerte? Sí, suerte para sentirme bien, suerte para evitarme problemas. Tú me alumbras, me alumbras aunque no quieras. Por eso tú eres la mujer de mi vida. Ay, Selma. Sí. Chico, me parece que voy a ir demasiado elegante para una fiesta de un solar. ¿Tú no crees? Tremenda fajazón que tiene. ¿Cómo fajazón? ¿Tú no sabes nada de eso, chico? A mí ni me invitaron. Y eso que Bombón trabaja conmigo. La primera chance que tenga, salgo de ella y de la otra. No seas tan sensible, mío. Si yo en definitiva voy allí, porque Marcia está. Y quiero ver la carita que pone si no viene el noviecito. ¿Y si se aparece el noviecito? ¿No te da miedo? Ah, para eso también tengo mi jugada. No te creas. ¿Y de qué te vas a disfrazar? Kiko, ¿y qué disfrazar mejor tú quieres que este de niño abuelo? ¿Eh? Oye. Llévame suave. Bien, mira que tú refunfuñas, compadre. No refunfuñas, no. Oye, eso es un traguito nada más, chico. Dale, 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 dale. Que tengo que cerrar el cuarto. ¿Cómo? ¿De quién es el cuarto aquí, chico? ¿Tú yo o mío? ¿Eh? Ay, Dios mío. Mira, para no herir tu ego, apaga la luz y cierra el cuarto tú. Cosa más. Tendrá que tú lo hagas así. Tendrá que tú lo hagas así. ¡Muchos años de paz y alfomía! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! Tú eres la estrella del cine que me alucinó Al ver tu saludo es el simple adiós Como invitación a compartir tu amor Tú eres el mejor perfume que quiero guardar Es más duradero pero se nos va Igual que las veces que te puedo hablar Tú eres el protagonista un beso En sueños que trato de repetir Tú eres el tema de mis excesos Ahorrados en tus despechos El miedo a llegar a ti Tú eres mi estrella y nadie es igual Y aunque sea lo tarde Te quiero gritar Que te amo Yo te amo Sin poderme contener Con pasiones, pasiones Que te hagan mi mujer Tú eres mi estrella y mi cine informal No hay otros actores No hay más personas Oye, voy a buscar refrescos Oye, voy a buscar refrescos Toda la noche esperando a Alejandro y nada De verdad, Marta Ya no sé qué pensar Aquí no se le ha visto el pelo Ni a él ni a la otra Ahora mismo estoy en su casa Y le dejé un papel para que viniera para acá Y con la necesidad que tengo de hablar con él Sí, claro Para decirle lo que a mí no me quiere decir Buenas noches ¿Qué tal, Olga? Mi amor Qué bueno que bajó las piezas Ay, sí, mija Porque estaba muy nerviosa Y arriba Porque Greta no ha llegado Y me tiene de lo más intranquila Por suerte yo creo que está con Betty Ven acá, mi amor ¿Y tú cómo seguiste, eh? Que me dijeron que estaba media matunga Sí, pero me hice análisis Y no era nada Ay, menos mal Como vamos a extrañar a Greta Sí ¿Te va pronto, no? Sí Demasiado poco le queda aquí Y nosotros vamos a hacer el resumen de la fiesta Betty, discúlpame, pero... Es que esa reunión parecía que no iba a acabarse nunca ¿El precio de hacer lo que te gusta? No te preocupes Si a veces los que llegan tarde la pasan mejor Vamos a pensar que es así Entonces... No sé Nos vamos, ¿no? ¿Sí? Ah, eres tú Espérate, espérate, espérate Que no se oye nada Si quieres coge una cerveza que esté en el frío Ah, no, si eso es una orden Mira, me sacrifico Dime Pero tú estás loca Ay, mi madre Sí, 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 eso yo lo sé Bueno, dime rápido porque Adrián está aquí Sí Ajá Ya No te demores mucho Y por favor Cuídate Chao Betty ¿Qué pasa? Nada ¿Quién era? Era Greta, pero todo está bien Todo está bien Bueno, entonces... Sí, sí, ya, enseguida me he visto Qué incendiosos son, Carole Óyeme, Carola Ya me parece que con eso tienes suficiente Así que dale, coge la otra cuchara y vamos Vamos, mi hijeta Bombón, vengo a buscar mi pedacito Super... Ah, mire, coja, carnero No, 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 permiso Emeralda Óigame, carnero, pero... Es que somos dos, ¿no? Se va a parir Bueno, y hablando de todo un poco Emeralda no se ahoga con ese disfraz No, 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 no Es que así es el disfraz Ah, pobrecito ¿Cómo, cómo? ¿Eh? No, que vaya, que usted estaba en contra de la fiesta Pero se está divirtiendo más que gozón aquí, ¿eh? Para que después no digan que soy un acomplejado Pero es que aquí hay muchos hombres Que están metiéndose con mujeres comprometidas Óyeme, carnero Mira, aquí no venga a dar Ni estar diciendo De que aquí hay gente comprometida No, 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 no De eso Oígame, y usted ¿Por qué no baila, eh? Ay, tío, soy un tronco Pero es que no ha parecido todavía El galán de mi altura Bueno, bombón Me voy Vamos a ver Venga, buscame mi pedazo Bueno, dale, por Un placer muy chiquito, ¿eh? Ay, Michelle, no empiezo Un placer muy chiquito Un placer muy chiquito ¿En la muchacha de afuera? Ay, mira, niño Deja la samba Y vamos a bailar guaracha Que no está muy bueno Dale, dale Que voy a terminar De pequear esto Para bailar ¿Qué remedio, hija? Yo no me había dado cuenta Pero ustedes tienen su airecito ¿Cómo es su abuela? No me diga Ustedes tienen su parecido Juan Carlos Yo no sé explicarlo Pero lo veo Esto está mal repuesto ¿Está comiendo bien? Oiga Si no me pones a servirme Este chamo A limpiar las cazuelas No, pero siempre Me deja algo No se preocupe Él es un poco exagerado Abuela Tú lo conoces Yo creía que Que no iban a venir El camello, Amalia Usted sabe No importa Ya están aquí Y ustedes son Mi mejor medicina Hace muchos días Que no te veía Sí Muchos Yo no me sentía bien Pero Me siento mejor ¿Qué te dijo el médico Abuela? Médico Que lo mío es para largo Pero yo nunca le he hecho Mucho caso Y a Marcia A Marcia sí Pero bueno Porque no hablamos De otras cosas Yo No quiero que pasen Tantos días Para verte Abuela Yo quiero verte Más a menudo Veremos Bueno Y la escuela Ah, ese niño Es bueno en todo Estoy muy contento Con él De verdad Eso lo aseguro Y ahora Ignacio No está exagerando ¿M? Ay Ustedes no se dan cuenta Pero yo lo veo Distinto A la última vez Es como si viera A un padre Con su hijo Eso es muy bonito Juan Carlos Gracias Ignacio Buenas noches Pero qué linda Se puso muy bien Ay, pero Greta No vino contigo Ella Me acaba de llamar Me dijo que Llegaron unos amigos De Mario Y ella Los estaba atendiendo Fue algo así De improviso Claro Ella no sabe Si podrá venir Esta noche Pero Pero Y eso ¿Y por qué Mario no le avisó? ¿Por qué? No Son las oportunidades De los negocios Este es un mundo Muy agitado Manuel Pero ella no dijo Donde podemos Localizarla No, no, no De eso no hablamos Olga Mire Yo la voy a ser sincera Ella estaba muy apurada Porque quería ponernos En contacto con los negocios Y otras cosas Tenía que hacer Unas llamadas Muy importantes Ella en eso Se defiende Por eso va a ir No viene ¿Oíste eso? Está escrito Marcia Alejandro es tuyo ¿Dónde? ¿Ey Marcia? ¿Qué tal Marcos? Vamos ¿Tú tienes idea De dónde está tu hermano? Bueno Imagínate Tú sabes Que él es el rey De la impuntualidad Marcia Marcia Tranquila Tranquila Ya a esta hora ¿Qué importa No tienes que dar Unos minutos más Unos minutos menos ¿Sí? Eso que tú me has dicho Es muy raro Bueno Es la verdad Eso fue lo que me dijo Gretel Estábamos Adrián y yo Sí, sí No, todo eso lo sé Yo todo eso lo sé Pero ¿Por qué ella no llamó Para decirme lo mismo? Porque No sé Pero no dejó dicho Dónde podría localizarla En caso de alguna necesidad Porque ella siempre me llama Para decirme dónde está ¿No? Ay No sé Olga Ya le digo Va y no tuvo tiempo Betty ¿Tú me estás ocultando algo? Ay Yo sería incapaz Olga ¿Qué es lo que pasa Con Gretel Betty? ¿Me lo vas a decir? Ya le dije Olga Ella está Con unos amigos De Mario ¿Cómo usted puede pensar Que yo la voy a engañar? Eh Espera Vamos para la casa, ¿no? Quiere decir Estarle dentro De la gravedad ¿Quién te dijo eso? Lo es donde Alaco En México Que tú lo oíste Anda hablando mi abuela, ¿no? No, tú tienes un par de oídos que vas a ser por lo menos músico o explorador, vaya Dime qué quiere decir, Ignacio Eso mismo Y tu abuela está mal, ¿no? Pero que no va a empedorarte, ¿entiendes? ¿Y ella se va a morir? Mira, Juan Carlos Todo el mundo Va a vivir Hasta que le toque ¿Entiendes? Todo el mundo Eso también es la vida, chamba ¿Te gustó? Sí, me gustó Yo nunca había comido cosas como esa Eso es para que tú veas que en el mundo hay cosas sabrosas Y hay gente que vacila eso todos los días Yo no conozco a ninguno Yo me conformaría con venir una vez al año Porque tú eres guava, es mejor todos los días, ¿no? ¿Con qué se sienta la cucaracha, viejo? Tú sabes que me gusta verte contenta, ¿no? Está feliz Yo lo disfruto más que tú Tú me has hecho muy, pero muy feliz, Anselmo Pero para hacerla más feliz Me hace falta un poquitico así Tú eres la mujer de mi vida, Sara Desde ayer Yo soy otro Anselmo Olvida el pasado, viejo Vamos Este pintor me da cada embarque a la doctora, pobrecita Mira para eso la cara que tiene ella ¿Tú sabes lo que es dejarla sola en una fiesta? No, si yo lo digo El hombre que deja sola a su mujer Debe ser castigado por la ley Por eso yo no le quito a mi mujer ni un ojo No, un ojo no, dos ojos Sí, pero mire Es que ella hasta siga con él, mi amor Ella no ve que ese hombre no sirve Además A mí no me gusta nada, nada lo que él pinta Mira El Eduardo es otra cosa El Eduardo es un tipo Distribuido, elegante, serio Lo hermoso ¿No es verdad que yo? Carola El amor también se demuestra, no haciéndolo esperar Así es Muy bien, muy bien Estoy de acuerdo con usted A la mujer no se le puede perder ni un ojo Ni un segundo Por eso mi lema en la vida es orden y presencia Muy bien Muy bien Carnero Yo también disculpe Ella es su mujer ¿Y esa falta de respeto de usted? Yo le he preguntado por la suya Pero tú estás loco ¿Cómo tú le vas a preguntar eso, Carnero? ¿Cómo es que se pone? Bueno Ya Ahora vengo para acá, ¿viste? Hola Contigo me siento tan bien No me vas a creer, pero Cuando vuelva Camilo me acuerdo muchísimo de ti Me gustaría que me conocieran más ¿No crees? Fíjate Si me siento tan bien que Cuando estoy contigo Todos los malos hemos visto Vaya Eres Como un bálsamo ¡Eh, Toni! ¿Cómo te sientes, mi hermano? Hoy Te voy a presentar a un socio Que el tipo es fanático Pero súper fanático de la Paloma Vamos, Chami Vamos Vamos Oye Fíjate lo que te voy a decir, Luna Yo no te he tirado un pedazo de que ir Porque esto ha sido muy grande Espabilate, mijita Espabilate ¿Qué va a pensar ese muchacho? Ay, bombón Pero es que me digas una cosa tan dulce Es como Es como un bálsamo Es como un bálsamo Y tú eres tan Óyeme Quien tiene que caer en el saco es él Y no tú, Luna Monte ¿Tú me entiendes? Ahí viene Cierra los ojos Cierra la guardia Y no te dejes llevar Pa' ninguna esquina Ya tú sabes ¿Me entendiste? Hola Los adornos están geniales, bombón Es muy originales Pues mira Eres el primero que me lo dice Honor que me hace ¿Y de qué tú estás vestido? De conquistador ¿No? Bueno, bueno ¿Me aceptas una pieza, señorita? Sí Hola Hola Permiso Luna Acuérdate del case ¿Quién será esa? Esa se llama Mónica Y es trabajadora social Trabaja en un hogar de ancianos Tiene dos hermanos Y el padre trabaja Gracias, Carola Gracias por la información Ay, niña Pues nada ¿Y tú ya te sientes bien? Depende, Carola Oye, esto es un milagro ¿Qué milagro? Que Gretel no haya venido esta noche Olvídate de eso Ella ya no viene A lo mejor hasta se embulla Con los amigos de Mario Y se va para Madrid Buenas noches ¿Cómo están? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tú crees Si recordamos los viejos tiempos? No Ahora no tengo ganas de bailar Marcia, por favor Ay, Marcia Marcia Que no se diga Embulla a la niña Embulla a la... Anda, chica No seas malo Oye A lo mejor es tu noche de suerte Un pasillito Dale Gracias Por favor, fíjame esto de paso ¿Sí? Gracias Ay, me tiene nerviosa Que Gretel me haya venido Tranquilízate, chica Cambia esa cara Ya por lo menos Sabe lo que está haciendo Ella seguro Te llama más tarde Mira, mejor me voy Para la casa Toma Espera Espera Si Aguanta Expecto Domingo No 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 Oye, Juan Carlos, si quieres, sale y comparte un rato con tus amiguitos, ¿no? No tengo ganas. Pero tú si quieres. Nada. Mañana será otro día. Mira, ahora lo que tienes que pensar es que tu abuela es una gente muy fuerte, se recupera. Y que te dijo que echará pa'lante. Buenas. Mira lo que te traje. ¿Y para mí? Se sobreentiende que es para los dos, ¿no? ¿Y tu abuelita cómo está? Igual. No te desalientes, Juan Carlos. Ella siempre, siempre te va a querer. Comete las panteritas que están, riquísima. Riquísima están otras cosas en el solar este. Con el apetito que yo tengo no le puedo meter el diente. Una mala suerte, ¿por qué será, chico? ¿Tú quieres saber por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Porque tienes la boca muy sucia. ¿Se volvió a dar cuero? Mira, a ti te digas de eso, ¿no? Oye. Y dale suave. Me dejas algo. Contigo no funciona eso de que come último, come mejor. Eres pedo que un comején en edad de desarrollo. ¿Mami? ¿Mami? ¿Ya tendrías que a tu niñito? ¿A quién así te dijo algo? Yo no le hago caso. Tan desagradable como él. ¿No le hago caso a lo que dice, muchachos? El chiquillo es tan sangre pesado como él. No, no. Cuidado. Con el niño no, tú no te ha hecho nada. Yo no tengo la culpa de nada, ¿oíste? Sangre pesado eres tú. ¿Está bien? Baja, baja. Si tú estás loco, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Se vas a morir con los indicados? Para acá, don Juan. ¿Tú eres mi amigo o no eres mi amigo? Yo te vi venir, para que sepas, pero en quién voy a confiar. Afiéndome lo que te voy a decir. Ahí vive Carnero. Y ese que está ahí es su mujer. ¿Qué es lo que te pasa a ti? El carnetareco ese. La tiene como si fuera un pajarito en su lado. No te da pena, ¿eh? Le tiré un papelito, ¿viste? ¿Ah? Un papelito, sí. Fíjate lo que te voy a decir. Como tú me eches a perder la fiesta, yo te mato. Te mato. Así que fúmate, desaparece, te pírdete, yo no sé, ¿eh? Está bien, bombón, está bien. Pero mira, mañana te invito a la playa. ¿Qué te parece? A mí no me gusta el sol. Nada, ahí es para que me cuente. Ahí nadie nos oye. La sola es mal. No es el que nadie oye. No, venida, no, no. Yo he pasado mucho trabajo para mantener este colorcito así, achocolatado. Así que, nada de playa. Sale, sale, sale. Ahí, ahí. No, no, vamos. Vamos, vamos. Camina. Adelante a mí. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Domínguez. No entiendo por qué Alejandro no ha llegado todavía. No sé que le ha podido pasar. Pero es que Ale nunca llega a tiempo. Bueno, me alegro que Adrián se fue porque tengo que contarte una cosa. Por tu madre, si es una mala noticia, me la dices después. No, chica, no. Que va a ser mala. Es un milagro. Los milagros no hubo de sangre. Greta, él me llamó. Me dijo que se encontró con el Alejandro de sus sueños. Se encontró y se fue con él. ¿Qué? ¿Qué tú dices, Greta? Marcia. Marcia, ¿qué te pasa? Marcia. Que no puedo más, Peti. Yo sabía que eso era así. Lo presentía. ¿Por qué te pones así? Yo te entiendo. No siento nada, Queda. Yo me quiero desvestir. Bueno, tú vas a ir sola. Yo te voy a acompañar. Bueno. ¿Qué le habrá pasado? Era como sufre la pobrecita. Yo nunca la había visto así. ¿Qué le pones? A veces las lágrimas le limpian los ojos. Ese Alejandro no tiene perdón. Pero óyeme. Todo esto a ti te conviene, ¿eh? Porque una mujer así desesperada lo que busca es consuelo. ¿Qué? Hay que aprovechar. ¿Pero qué le habrá pasado? Mira, lo que sea, yo me enteraré. Oye, que la dejen a uno plantar en vez de una fiesta como esta, eso le zumba. Me imagino. No. Creo que yo no puedo creer que tú hayas estado todo este tiempo sabiendo que Gretel y Ale eran los dos muchachos de aquel romance. Además, ella misma te lo dijo. ¿Qué iba a hacer, Betty? Estoy enamorada. Yo corría a decirle que Alejandro era su ilusión. Pero ella... adelantó el viaje. Te confieso que no tuve valor. Hubiera sido mejor que se enteraron por mí. A todas estas, Gretel no sabe que es tu novio. Ni él, que ella es mi amiga. Qué lío, mi madre. Quizás ya lo sepan. Ella siempre ha tenido más suerte que yo. Son inocentes, Marcia. Fue una... casualidad loca. Solo eso. Serán inocentes, Betty. Pero para mí es muy amargo. Créeme que te entiendo. Ahora me doy cuenta que... yo solo tenía una parte de Alejandro. Y Gretel la otra. Y él... decidió. Ahora tienes que esperar a que regresen. Habla con ellos. a lo mejor... no todo está perdido. ¿Tú crees? Quizás. Tal vez yo pueda perdonar a Gretel. No sabía nada. Pero Alejandro no puedo. Se acostó con otra mujer. Te juro, Betty, que... no lo puedo perdonar. Ni aunque sea el padre de mi hijo. ¡Ah, bombón! Muy buena tu fiesta. Ay, qué bueno que la hayas pasado bien, carnero. Bueno, ya nos vamos. Ah, está bien, está bien. Ponte el velo. ¡Ay, tengo calor! Adiós, me daño. ¿Viste qué? A un salón. ¿Eh? ¿Qué tú haces aquí? Yo no te dije que te fuera. La dama le dio una vueltecita y se la llevó. Te vas a quemar. Te vas a quemar y de ti no va a quedar, ¿tú sabes qué? Ni la ceniza, Damián. Allá tú. Todo el mundo tiene sentimientos, pero parece que tu hermanito nació sin ninguno. No, mi amor. Es que tú sabes que Carola exagera las cosas. A lo mejor Marcia se fue porque quiso. ¿Tú me vas a decir a mí que es mentira de Carola, que es un invento de Carola que tu hermano dejó embarcada a Marcia? ¿Dónde está Ale ahora? A ver, dime, ¿dónde está Ale ahora? Desgraciados, hipócritas, cínicos que son todos. No, mi amor, tú sabes que eso es un asunto que está todavía por aclarar. Sí, sí, claro. Defiéndelo, defiéndelo. Que la culpa es tanta que tienen que repartírsela. No, mi amor, mira, no te pongas así que yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. ¿Te das cuenta? Atrévete a hacerme algo así a mí, Marcos Rodríguez Valdivia. Atrévete para que veas. De verdad que no. ¿Dónde está Ale ahora, ves? Seguro que anda con cualquiera pelúa por ahí, vaya. Y la tonta de Marcia se va llorando. Ay, desgraciados que son. No, mi amor, mi amor. ¡Marta! ¡Marta! Pero oye, no sabía si tirarte la toalla o meterte un conteo de protección para que tú lo sepas. ¿Te corres, yo? ¿Tuviste eso, chico? Fíjate que oí el galletón en el aire en cualquier momento para que tú lo sepas. ¿A quién? ¿Ella, te miembros? No, hombre, no. No, hombre, no. Oye, pero tú sabes que acabo de descubrir una cosa. Que todas las mujeres tienen una alarma. ¿No? Sí, una alarma. Cuando una amiga de ella está en peligro, entonces la otra sale en su ayuda. Es increíble, chico. Bueno, compadre, para mí que las novelas esas que tú te metes escribiendo, las marugas están afectando y se... Dejenme el programa ruso ese, compadre. No, pero a mí me respeta. Me ya me respeta. ¿A tú de qué? ¿Te respeta? ¿Qué te pasa, chico? No, no, no. Mira, mejor avísame cuando te pasen la muñeca para recogerte, ¿no? ¿No es eso? Madera. Madera. No. Alejandro no lo sabe. No lo sabe y no se lo pienso decir. Me parece que está yendo muy lejos. Ese es su hijo y es su derecho. ¿Y por qué no, Betty? ¿Cuánto me ocultó? ¿Cuánto me sigue ocultando? En el castillo de la fuerza hoy hay una exposición de cerámica. ¿Por qué no nos llegamos? No puedo, Marcos. Ah, pero si es un rato nada más. ¿Tú verás qué te va a gustar? Es que yo le dije a mami que iba a pasar por allá y entonces me está esperando. Si me demoro se preocupa. Bueno, mira, hacemos las dos cosas. Porque llegues un poquito tarde no te va a pasar nada. Así vamos juntos y me presentas a tu mamá. No puedo. Mejor no te vas a poner bravo, Marcos. Mejor ve tú a la exposición solo y más adelante la conoces. Marta. Mi amor, yo no soy un bicho raro. Yo soy la persona que está junto a ti. Mira, si aprovechamos me presentas a tu mamá que yo creo que ya es tiempo. Hoy no. Hoy no, Marcos. ¿Qué cosa es lo terrible, Marta? ¿Tú me quieres explicar? Tú mismo lo pediste, Marcos. ¿Tú mismo? ¿O es que tienes mala memoria? Yo nunca la he llevado a ningún novio a mami. El día que le lleve uno es porque con ese me voy a casar y voy a tener los hijos y los nietos que ella tanto desea tener me parece me parece que ese día todavía no ha llegado. Y yo, mi amor, a ver qué yo represento para ti. Tal y como están las cosas, no quiero que me pase lo que a Marcia. Marta, yo soy Marcos. Alejandro es aquel. Que yo no te lo haya dicho no justifica que te hayas ido con Gretel. yo sé que para ti no tiene justificación lo que dice. Y también sé que quizás va a ser muy difícil que después de esto tú me vuelvas a querer. Pero si es necesario te lo repito y te lo repito hasta que me creas, Marcia. yo te amo. Jamás voy a amar a nadie como te amo a ti. para ser paro de mi querer. Qué pesa esto, hijo mío. Menos mal que es lo último ya. Eduardo. Alejandro. No te vayas. Eduardo, no tiene... No. Es que no tiene nada que hacer aquí soy yo, Marcia. Y es verdad. Tú tenías razón. Entre nosotros no hay nada que explicar. Y nada que hablar. Ale. Parece que fue inoportuno. Bastante inoportuno, Eduardo. Lo que menos esperábamos. Es así, Olga. Desde que era un chico siempre me gustó dar y recibir sorpresas. Sí. Y esta fue muy agradable. Gracias, mi amor. Bueno, y... ¿Qué tal la pasaste con los amigos que te envié? Yo fuera a hablar con él, lo que pasa es que no sé si me oiga después de la discusión que tuvimos. Alejandro y tú discutieron. ¿Por qué no me lo dijiste? Por la misma razón que hago cosas y no te digo por protegerte. Pero tú no tienes derecho. Hay que ver que hay ingratitudes en la vida. Ay, mira, Eduardo, yo no estoy para tus rodeos. ¿Qué pasó? Pues te lo voy a decir. Ese maleducado que acaba de salir... No te permito que hables mal de Alejandro. Está bien. Ese señor que acaba de salir está molesto conmigo porque sabe que yo te ayudo. Y fíjate, tú tanto que lo defiendes, el otro día él dijo cosas desagradables de ti y me agredió. La suerte es que yo sé darme en mi lugar. Si no, imagínate el escándalo que se hace. Así que Alejandro te agredió. Sí, me agredió. Tremendo trompón que me dio. Pregúntale, pregúntale. Yo no tengo que preguntarle nada, Eduardo. Bueno, como quieras. En definitiva, yo lo único que quiero es ayudarte. Mira, Eduardo, mis asuntos los decido yo. ¿Está claro? Ahí. Ahora, por favor, vete. Está bien. Oye, tienes la peor cara que te he visto en mi vida. ¿Qué tú querías? Se acabó de confirmar que nada tiene remedio y que me equivoqué con Marcia. ¿Qué tú querías? Discúlpame, Ale, pero no hables así de Marcia. No tienes ningún derecho. ¿Ah, no? Ahora no me va a llegar nadie lo leía con su antiguo marido, ¿no? Yo no voy a entrar ahí con maletas y todo para instalarse delante de mí. Las cosas no son como tú te las imaginas. Marta, él lo vio. Mira, es muy bonito eso de defender a los amigos, Marta, pero todo tiene un límite. Yo no voy a estar en ningún chisme ni en ningún jevitrae porque ni soy chismosa, ni soy carola, ni la cabeza de un guanajo. Pero ustedes, los hombres, se piensan que son el ombligo del mundo. Y de toda esta historia, Alejandro, que el que más culpa tienes eres tú. Te acostaste con otra. Oye, está reunida casi toda la familia. Solo nos falta Luna y Manuel. Espero que no tarden, ¿no? Caramba, Mario, pero a nosotros nos hubiera gustado prepararle un recibimiento. Si hubiera avisado a Mario. Es que a Mario le gustan las sorpresas. No, pero eso se arregla porque ahora tú, Camilo, vas al agro y yo preparo una comidita riquísima en un momento. Si usted quiere, yo le ayudo, Olga. Olga cocina. Usted es tranquila, lo que yo tengo pensado es que vayamos a un sitio donde poder almorzar todos. Por supuesto, cuando llegue Manuel, porque quiero que él presida esa celebración. Y bueno, como yo vine a La Habana por asuntos de negocios y hoy es domingo, pues eso os puede esperar. Así que nos vamos todos. Lo merecemos, lo merece Grete. ¿No es así, amor? Y una última cosa. Marcia también tuvo culpa en lo que pasó. Toquero sabía todo y no habló claro conmigo. Altuaste a la ligera, Alejandro. ¿No es así, Marcos? ¿Está bien? Ya que los dos están en contra mía, pues me voy. No, Alejandro. Alejandro, oye, mira, Marta está terminando de hacer el almuerzo, ¿vale? Pues sí, hermano, vuelvo a mi timón y lo dejo a usted al frente de la parada. ¿Qué le parece? Así que en estos días voy a tirar mis últimos cartuchazos con usted? Pues si eso es lo que a usted le conviene, suerte y sabrosura para el hermano. Lo voy a extrañar. No, no, pero yo le voy a dar mi huertecita. Y usted siempre va a llevar la carta de que yo fui y un tremendo amarillo y no va a permitir que yo me suene una cosa. Eh, a ver, hermano, cuando usted venga por acá en su carro, oye, siempre lo voy a recoger. No, 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 pero eso no es así porque uno tiene su importancia. Usted viene ya, ya, pitando pipi, 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 pam. Eso no tiene nada, ¿sí? Bueno, ¿y cuándo comienza? Nada, faltan unos papelitos ahí pero ya en estos días eso se resuelve. Entonces yo, la H, de elegante que soy, lo invito a usted, Ignacio, a darse unos buchetazos. No, no, negativo, bro. ¿Cómo? Tú me estás despreciando a mí. Una invitación. No, invítame otra cosa, hermano, abrázame todo lo que tú quieras pero estoy quitado. No entiendo eso. Tú estás oyendo eso, Jean Charles. Vamos a dar cuánto le duro. Ve acá, Ignacio, tú me estás escondiendo la bola. No, hermano, cada cual sabe su negocio. Aparte, tú no puedes bajarte con la fábrica de ron todos los días, hermano, porque ella siempre te va a ganar. ¿Entiende? La cosa está saliendo mejor de lo que yo esperaba, papá. A la larga saliste con un trompón pero con las cartas viradas a tu favor. Damián, me cuenta las cajas de cigarros que quedan. Sí, pero eso yo me lo desquito mi hermano, ¿viste? No, no, tú serás un bicho, metecabeza, habilidoso y todo eso. Pero guapo no, chico. Ya verás. Y lo de Marcia y el Alejandrito se acabó. No existe, se rompió, que fue delante de mí. ¿Eso es tener suerte o no es tener suerte? ¿Y si hay algún arreglo posible? Ahí estarás tú en la casa de ella para evitarlo, ¿eh? ¿Tú ves? Eso es lo que me gusta mucho de ti. La inteligencia, donde hay inteligencia da gusto. Oye, ¿le, hermano? Tú sabes que me extraño una vida tu amabilidad, ¿eh? Acompañarme hasta aquí meter la droga esta así al cegado. Compadre, qué mal agradecido tu derecho. Pero malísimo. Sí. Oye, qué educadito tienes el chamar, Cuando se llena la barriga gasta las energías leyendo. ¿Sabes una cosa? La vez que tú hablaste conmigo a la parada, que me dijiste que te ibas de la pincha, ¿sabes qué? El momento comencé a darme cuenta que yo lo llevo a usted, ¿verdad? ¿Sí? Sí. No, no, si mira, erizado estoy. Deje eso. Usted no es ir a nada. Usted vino para acá porque usted está puesto para cartón de alguien aquí en el Solarte. perrimeisun, perrimeisun, perrimeisun. Algo de eso hay más o menos, hay más o menos, pero yo no te voy a soltar prendas hasta que la cosa no esté de lado acá, para que tú sepas. me empujo ahí a entrar. ¿Cómo es eso? Dale, hola. No, nosotros bien, pero eso que tú traes a la mano está bestial. No, Ignacio, debí entrar y compadre, necesito darnos con los tragos. Así que, como a mí me gusta compartir contigo y eso, eso va contigo también, Lachio. Deje, lo que pasa es que el socio se declaró astenio perpetuo. Es que estoy en baja, Ignacio. Y vas a levantar mirándole el fondo de la botella. Eso es de curda aficionado, viste. Mañana te levantas con unos pesos menos, dolor de cabeza que tú conoces, los mismos problemas de antes, más lo que te buscas con la curda, hacer. Dímelo a mí. La verdad es que no hay peor cuña que la del mismo palo. Ay, nadie camiente por cabeza ajena, chico. Mira, yo, la verdad, los refranes no son muy fuertes. Si no quieres venir, Lachio, tu invitación sigue en pie. Oye, no hay problema por eso. Qué cosa más grande, cabrero, cuando uno quiere quitarse, que caen del cielo. No tengas pena conmigo, Ignacio. Mira, si yo me alegro que tú estés descansando. La verdad es que necesito despejar, compadre. no sé, divertirme un poco y obviar. Oye, mi hermano, mira, yo me pinto, me, 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 para todo eso. Nada, nada. Mámenes, mámenes, mámenes. Siéntate, Alejandro, siéntate. mira, vamos a hacer un pacto de caballero, ¿ok? Descargamos un rato, sale de tu gorrión, nos tomamos la cosa esta, pero sin poniñita, ni tomarnos el otro litro, ni el otro, ni el otro. Esta y más ninguna, ¿ok? Oye, lo juro, ¿no? No, pues mira el lío. Tremendo fusil. Bestial. Ay, chico. Ven, que los hombres hablando se entienden. Y con mi día que les cómica. Ah, molela, molela. Qué cosa más rica, Dios mío. Ay, chico. ¿Vario a usted le gusta nuestra comida? Por supuesto, me gusta la comida cubana. Y no solo la cama en Cuba, también en Malí. ¿Y Gretel? ¿Ya aprendió a cocinar ya? Pregúntamelo a mí. Gretel cocina bastante bien. Gretel ha aprendido muchas cosas. Mi hermana me dijo que usted cocina riquísimo, ¿es verdad? Más o menos. Los fines de semana, ya sabes, no alcanza el tiempo. Mario, mira, a mí me gustaría aprender a cocinar. Pero ¿tú sabes por qué yo no sé cocinar? Porque acá no me deja pasar la cocina. Pero claro, ¿usted cree que yo estoy loca? Me acabaría con todo en un día, figúrese. No me de acá. No es, aquí no hay nada para picar. Sí, coño, yo tengo un serrucho y un pedazo de palo ahí. ¿De cuara? Ah, con fome, brother, ¿eh? Bueno, ¿por qué se brinda aquí? ¿O qué van a hacer? Por las ninfas. Por las ninfas. Yo creo que Mario lo sabe todo, Betty. Bueno, podrás suponerlo, pero lo único que sabe es el pretexto ese de los amigos de él que estabas atendiendo. Él sospechará, pero seguro no está. Ay, es que yo en mi vida había estado en una incertidumbre como esta. Mira, yo lo que pienso es que lo más importante es que tienes que decidir qué carta te vas a jugar si la verdad o la mentira. La verdad que esto es medicina. Ah, si tú supieras que yo no vacilo esto de las etiquetas, consulte. A mí me da lo mismo que sea siete años o que setenta y siete meses. Para arriba no hay diferencia. El lío es para abajo. Pon un rato a pagarse a Marisol. Chama también le cae bien en las hojas. No me desacordias. Ven acá, Juan Carlos, ven acá. Cárate un rato aquí con nosotros, chico. Otro día hablamos. Oye, que muchacho, este no le cuadra el alcohol ni en fricciones. me gustaría darle unos segundos, Manuel. Quisiera consultarle sobre unos negocios que quiero emprender. Bueno, yo por mi parte con mucho gusto, Mario. Aunque creo que puedo servirle de muy poca ayuda porque yo nunca he sido un comerciante. Toda mi vida he sido un trabajador, un obrero. Además, la tecnología que tenemos aquí todavía es bastante diferente de la de A. Papi, lo que pasa es que yo siempre le he contado a Mario, lo buen trabajador que tú eres. Mire, Adrián sí podría dar alguna idea. Yo soy un hombre viejo, Mario. Además, soy un tipo de otra época. Cualquiera que lo oye, si hay veces que ha estado enfermo y hemos tenido que aguantarlo para que no vaya a trabajar. Bueno, pues eso está muy bien. Yo haría igual. Manuel siempre ha sido así. En eso, durante, se le parece mucho. déjenme decirle que casi siempre tengo que estar la trajando. Bueno, si ahora me disculpan, pues, yo debo retirarme antes. Ustedes saben eso del viaje y el cambio de horario, pues, me tiene agotadísimo. Y mañana temprano, pues, tengo que empezar los negocios. No tenga pena. Hemos pasado un rato maravilloso. Muchas gracias. Además, me dio que rezar a suelo con Greta. ¿Me acompañas, Greta? ¿Me acompañas, Greta? ¿Y todos son cubados? Sí. Yo colecciono los de cubo, nada más. Saúl, llévalo a tu papá. Tan bonito. Ah, ¿te gustan? Se ven bien. Saúl, ¿por qué ustedes no se embullan y hacen una colección de sellos? Ya que tenía una, pero la dejó a media. El tema de ella eran las flores. Yo no sé si tendré paciencia. Ah, bueno, dirá tu papá que te ayude. Ignacio pegando sellos. Se ve bien. Ya el propio en la tomadera. ¿Tu papá toma ron? No, él lo que toma son... es cerveza. Pero ron nunca. Yo pensaba que Ignacio ya no estaba bebiendo. Volvió a beber. Está ahí con lachi y ale. No seas demasiado duro, Juan Carlos. Un día, un día. Yo quisiera que fuera con Samuel. Bueno, mi papá es muy bueno, pero Ignacio es muy simpático. ¿Verdad, Marisol? Sí. Sí, a veces sí, Juan Carlos. Bueno, cada cual es como es. Yo creo que lo importante no es cambiar a un hombre por otro, sino hacerlo mejor. ¿Tú no crees? Martí, Caramelo. Marta Seca, Jalain. ¿Qué tú quieres? ¿Para dónde tú vas? Voy a coger la guagua. Oye, espérate un momentito. ¿Qué tú haces esperando, muchacha? Si tú estás para que esperen por ti. Tú me disculpas, Jalain, pero no tengo deseo de conversar contigo. Alemón, también que te llevo. No, no, deja, deja. Prefiero coger la guagua, Alain. Oye, ¿a quién tú le tienes miedo, un momento? ¿A la moto o a mí? Yo miedo a ti. Ay, Alain, no chives, vieron. Oye, un favor, se lo hace un perro, ¿viste? Si te cojo, te voy a mandar para terapia intensiva, ¿viste? Oye, con curda no se puede hacer trato, caballero. Ya, ya es hora y atiéndeme lo que te voy a decir. Bueno, escucho. Voy al baño, un momento, vengo para acá. Afuera, al frente. El olor te llega. Bien, voy. Tú sabes que me, me he acordado de ti, Castilla, compadre. Tú tenías razón, las mujeres son un fenómeno de razón. ¿Tuviste el río con la doctora? Ni me hable de eso, compadre. Es más que si tú ves que yo empiezo a la letanía, a nombrarla eso, me cambia el tema y ni me la mencione. No, 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 me he dado cuenta que en la calle y en el solar este mismo se aprende más que en las tertulias esas donde da el hermano mío. Aquí se aprende más eso. Chico, tú sabes que yo no sé si es la poca costumbre que yo tengo de ver bueno, pero no te copio ni malanga lo que me está diciendo. Ve a ese hombre con sus penas y sus congojas. Oye, escríbeme eso por ahí para dárselo a mi hermano a ver si aprende literatura, que eso, me gusta eso. Bueno, ¿por qué morir yo? ¿Jugamos al circo? Javier, no es por votarlo ni nada, pero yo tengo que fajarme con la comida del chamaco. Oye, Ignacio, seguro que Marisol le dio algo. O sea, Marisol es tremenda gente. Tú sabes, tú sabes que en cualquier momento yo le doy un cuadro a Marisol, ¿eh? ¿Piro? Se lo voy a hacer porque se lo merece. ¿Entonces qué? Se acabó. Espérenme cinco minutos. Oye, oye, hicimos un trato de caballero. ¿Qué fue lo que yo dije? Tranquilo. Si se vino que no se iba a comprar ninguna otra botella de ron, ¿no? Que no se va a comprar ninguna otra botella de ron. Yo voy con fondito que tengo en la casa. Ah, chico, ahora que... ¿Qué es más? Ese hombre va herido. Si se quiere liquidar, déjalo. Bebiendo por penes y desengaño de amor. En el barrio tú y yo no echaron la peliculita de ser, porque yo la he visto una pila de veces. Sí, sí, sí. Al principio todo es muy bonito. Salidita, regalito, y al final se vuelve la misma basura de siempre. A veces, Carola, no siempre, a veces. Niña, a veces no. Mira lo que le pasó a la doctora y a Alejandro. Ella no lo quiere ver ni en pintura. Ella te lo dijo, Carola. A ver, dime. Bueno, como si me lo hubiera dicho, o como si me lo hubiera dicho porque me lo dijo Eduardo y él lo sabe todo. Ah, sí, el amigo del pesado, Ravito. Niña, no te pongas en mala con el administrador que no te conviene. Muchachita, aprende a vivir. Óyeme, yo sé vivir, déjame a mí, déjame a mí. Pues yo te voy a decir una cosa, a mí Eduardo me cae de lo más bien. No es simpático, no es agradable. Y feo no es, bombón. Pues mira, te lo regalo y además te doy dinero devuelto. Entonces, lo que pasa, Carola, mira, a mí me gusta la gente franca y que me mira a los ojos cuando me saluda y además que se ría así. A mandíbulas a dientes. Y este Eduardo, mira, parece un hombre fino y correcto. Pero cuidado, Carola. Cuidado. Ay, no, a mí no me parece. A mí no me lo parece. Ay, Luna, trabajó medio duro. Ay, sí, si yo la vi cuando salió con toda la familia, incluyendo al gallego. Ay, bombón, que cañadito se lo tenía, ¿en verdad? A ti no te habían dicho nada. A mí nadie me tiene que decir nada, voy a lo mismo. Ay, niña, espérate, que no te he dicho la última, la más importante. Ay, el pintor está en casa de Ignacio dándose unos tragos. ¿Y qué? Y también está Lachi. Tan duro que se hacen los hombres, ¿eh? Y todos terminan en lo mismo, dándose unos tragos, echando una lagrimita y cantando bolerones. Che, que es la primera vez que tú y yo estamos de acuerdo. Sí, ya ves. Ay, cariño, ¿de qué lo quieres? De fresa, mi amor, de fresa, como siempre. La hueva está bestial. Vaya, más, más recogida. Sí, yo. ¿Eres tú o el chano? Bueno, chico, que está bueno ya de caminar como el cangrejo, ahora soy un padre de familia. Y tú, tío, te vas, Alejandro, tranquilo. Gracias por los consejos, papá. Ah, te quedó bueno eso, picacito. Lo mejor que has dicho en toda la tarde. Arriba. Oye, vaso para acá. Toca ahí. A la salud de Solana. A la cual viera. Vaya. ¿Tú vas a tomar? A la salud de Solana. Vaya. Estás conmigo en mi locura. Pero ya tú ves, pasó el tiempo y todo ahora está en orden. Tú sabes que estoy pensando en comprarme una grabadora grande, pero esa de verdad, para ponerla allá arriba en el cuarto para oír música romántica, bolerones, canción americana. Anselmo, qué cosa es esto. Ah, esto me lo dio un compadre para que se la revelara. Oye. Oye, te vas a volver hipertencia. Tú vives asustada, mujer. Oye, les preocupa, tezana. Si a alguien le va a pasar algo, no va a ser precisamente a nosotros. Ah, eso, chica. Mami, tú sabes que yo debería ponerme en serio a aprender lo de peluquería. ¿Eh? Eso está bien, Jackie. Tú eres buena en el arreglo de las manos. Lo que te falta es rapidez en el peinado y aprender a pelar también. Ay, como me gusta irte haciendo plan y todas esas cosas, mija. No te embuye. Yo solamente hice un comentario. Si aprendo lo de peluquería, no te pienses que es para quedarme aquí en el solar. Me iría a buscar trabajo en un hotel. No sé. Yo nací para acudirme con lujos y para los negocios grandes, mami. Hay trabajos buenos, mija. Los hay buenos, pero también los hay muy peligrosos. y otros terribles. ¿Qué tú estás hablando, Jackie? No, nada. Nada en particular. Tú eres inteligente, tú eres inteligente, Jackie. Si tú en la vida te propones cosas buenas, tú logras cosas buenas. Tú eres con paciencia y poquito a poco. Un pasito hoy y otro mañana. Ay, Camilo, no seas bobo. La película va a estar buena. Bueno, por lo que me dijo Tony, parece estar muy interesante. Y tú y Tony van a estar muy embullados los dos, yo solo. Eso es un papelazo, ¿eh? No digas eso, Camilo. Los jóvenes hoy en día salen en grupos de dos, de tres, de cuatro, lo que sea. ¿Qué importa es eso, niño? Yo me hago el chivo loco hasta que quiero. Papi, ¿por qué tú dices eso? ¿Qué hay contigo y el Tony ese del pelito de oro? Oye, viejo, pero Tony es muy buena persona y es muy inteligente, fíjate que me está ayudando mucho. Sí, 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 eso está muy bien, pero deja que sea tu hermana la que me conteste. Tony es mi amigo. Él vino anoche a la fiesta de Don Bon y bailaba y ya, y bailaba. ¿Y me vas a decir eso mismo dentro de uno? Ay, Manuel, cuando te pones así pareces un güey. Deja a los muchachos, chico, que se les va a hacer tarde para el cine. A ver, vamos al cine, dale. A mí no me gusta coger la película pesada. Chao. Chao, mi vida, no vengas muy tarde. No. ¿A ti también te cae bien el Tony ese? No, me parece un muchacho excelente, ¿por qué no? Si le gustara tanto la barbería como el cine, ¿verdad? Ay, Manuel, ya eso de los hombres con los pelos largos está pasado de moda, ya ni se acuerda la gente de eso. Está bien, chica, pero... Eso no es nada malo, chico. Pero no me vas a negar que un hombre pelado se ve mejor. ¿Y nadie más me ha telefonado? Bueno, envía todo eso a mi oficina que allí se encarga. Por acá todo bien, pudiéramos decir que de maravillas. Gretel te manda sus saludos. Ah, vale. Entonces, mañana te telefonemos. Adiós. Lissandra te manda sus saludos. Si tienes algo que decirte, escucho. lo que tengo que decirte es que... te quiero. que tú eres el único hombre en mi vida. Viejo, yo no quiero que... que te disguste ni que te preocupes demasiado. Vamos, Olga. A lo mejor soy yo que veo fantasmas, nada más. Olga, dime qué te preocupa porque tú sabes que a mí no me gustan los rodeos. ¿A ti no te resultó extraña la visita esa de Mario así de pronto? bueno, al principio sí, sí, me pareció extraño, pero... pero nada, después que dijo lo de los negocios, además, él se veía muy normal. ¿Tú sabes algo? No, no. Al menos caso. Después de vieja, me he puesto a inventar cosas. Francamente, pensé que mi propuesta te iba a interesar más, Samuel, pero no sé, te veo ahí, dándome de lado. No, la idea me gusta mucho y te lo agradezco, de verdad. ¿Me lo dices con una cara? estoy pasando por una mala racha, Adrián. Saúl quizás se vaya dentro de poco con la madre y otras cosas. Eso es duro para ti, Samuel. Pero bueno, Estela es su madre y tiene derecho, ¿no? pero tú sabes lo que Saúl significa para mí. No es solo mi hijo, es como un amigo. Lo sé. Pero cuidado con el egoísmo. No. A mí me resulta fácil hablar de eso. Figúrate, yo no tengo ni siquiera un muchacho, pero te lo digo porque lo pienso. No, Estela tiene todo su derecho, que es su madre. Bueno, y de tu proposición, me gustaría mucho trabajar contigo. Yo pienso que tú eres una gente muy franca, que le entras de frente a los problemas, te enfrentas a las cosas y sobre todo que escuchas mucho a la gente y para mí eso es muy importante. Bueno, entonces aceptas mi propuesta. ¿Qué pasa? ¿De cuándo acá tú y yo hemos sido hombres de misterio y de palabras a media? ¿Qué pasa? Ariadne, en otro momento vamos, ¿no? Entíndeme. Samuel, ¿cómo tú crees que yo voy a entender una técnica, dirigir una fábrica, entender todo ese aparato? Si no soy capaz de entenderte a ti. Que eres un hombre, pero además tú eres mi amigo. Gracias. Me voy. Esto no es fácil para nadie, Marcia. Te entiendo. Yo no quiero hacerme la más juiciosa, ni la más reflexiva, ni la que más sentido común tiene, ni mucho menos. Pero sé que Greta la está pasando bastante mal. Y no quiero que ninguna de las dos sufran. Para completar, Mario llegó de sorpresa. Imagino que pensara decirle la verdad, ¿no? ¿Qué verdad? No sé, Marcia. A lo mejor a estas alturas ni ella misma lo sabe. A veces una trata de ponerse en el lugar del otro. No comparto mucho esa técnica, pero bueno. Lo que pienso es que cada una tiene su momento, su lugar y, por supuesto, su decisión. ¿Qué vuelta, Alain? Oye, vengo a traerte una que si la sabes hacer te vas a llenar de barro, ¿viste? Así tan fácil. Ven acá, amigo. ¿A qué círculo infantil tú perteneces? Fácil es para los millonarios, papá. Tú y yo tenemos que sudarla. Bueno, suelta, suelta, ¿qué cosa es? Tengo un socio ahí que te vende lo que tú quieras. Lo que pasa es que tiene que ser un camión. Hay que tener un barro la quísima. Yo no llevo eso, Alain. Nunca, de par de socios ponen el dinero y al final ustedes se reparten la jugada y ya. Deja eso. Deja eso. ¿Seguro? ¿Seguro? No hay que le trajeras eso. Fíjate que lo que te estoy poniendo en la mano es un pan. Además, yo nomás te voy a cobrar la comisión el 10%. Y yo te lo agradezco. Pero es que lo mío es más modesto. ¿Tú lo sabes? Oye, Ramiro, para comer pescado hay que mojarse. Pescado. Yo no como pescado, Léon. ¿Métele tú? No. ¿Tú sabes que la línea mía y otra? Además, como tú eres mi panga, por eso vine y te la puse en la mano ahí, para que te salvara. Voy, échame. Yo no quiero culpar a nadie, entiéndeme. Bueno, sé sincera conmigo. Si eso no te resulta, por lo menos te alivia, ¿no? Está bien, Betis. No le dije a Greta y lo de Alejandro por miedo. pero también porque pensé que con lo bien que estaba con Mario eso no tenía sentido. Qué idiota fui. Ay, Marcia, no te culpes más. A veces ves la vida en blanco y negro y te olvidas que también hay otros colores que existen. a quien yo debo culpar en todo esto es Alejandro que se acostó con otra. Que esa persona hacia Greta le es un problema adicional. Pero yo tengo mi decisión metida y me parece que tú como gran amiga que eres de las dos tienes que estar junto a Greta el que aún no se ha decidido. ¿Qué tú dices? ¿Estás equivocada? Greta le está muy clara en que el hombre de su vida es Mario. Ale no es más que una historia del pasado que además no tuvo ninguna significación para ella, Marcia. ¿Tú estás segura? Me lo dijo ella misma, claro. Eso lo estás diciendo para consolarme. Perdóname, Betty. Perdóname si te digo alguna estupidez. Es que estoy muy confundida. Han pasado demasiadas cosas en muy pocas horas. No digo yo. Si hasta a mí me parece que tengo una deuda pendiente con Olga por tapar a Greta. Tú sabes qué es lo que más me desconsuela de todo esto. Recibir la noticia del embarazo en medio de una cosa así. ¿Por qué no hablas con Ale? Por encima y aparte de todo es el padre de tu hijo, Marcia. Alejandro no quiere saber de mí, Betty. Me lo gritó en esa puerta. ¿Por qué te dijo eso? Porque cuando me estaba pidiendo que lo perdonara discutimos y dio la maldita casualidad que entró Eduardo con las maletas y me pidió dejarlas aquí. Parece que lo malinterpretó todo. Así que Ale y Eduardo se encontraron. Qué lío. ¿A dónde vas? Mario. Yo te quiero mucho. Sabes, eso suena mejor aquí en el Caribe. Me agrada mucho oírtelo decir. Tal vez debí decírtelo antes. Créter, ¿por qué no hablas claro? Tú no te mereces otra cosa y yo nunca he soportado las mentiras. Vale, vale. No me interesan los detalles. Formé una tormenta en un vaso de agua. Mario. Yo Crétero. Hay otro hombre en tu vida. A ti no te gustan las palabras ni las justificaciones. Pero ahora más que nunca yo estoy segura que tú eres el hombre de mi vida, Mario. Ahora más que nunca. Sí. Creo en mí, en ti y apuesto a mi amor. Vale. Eso está muy bien. ¿Te va? Sí, me voy a tomar en serio eso de empresario español y después cenaré. ¿Solo? No exactamente. Con mis dudas. Yo lo único que te digo a ti es que vaya que este turno del domingo lunes como para castigar a cualquiera, vieja. ¿Tú quieres que te diga una cosa? A mí me das más o menos lo mismo. Claro, mi hijita. Tú estás en tu satélite y ni miras el almanaque. Oye, le dijiste a Ramiro que yo le pagaba los días que falté la semana próxima. Así se lo dije, pero mi caso me hizo. Él estaba en lo suyo. Mira acá, lunita. Lo del cine, ¿qué? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Es don Bon. Tú eres un muchacho muy serio. Arte, arte. Ahora está con Camila y la sordea con eso de la paloma. Mira quién viene por ahí. ¿Cómo le va, muñeca? Mira acá, mi hijito. Yo quiero que tú me digas una cosa. ¿Cuál es tu empeño en Mori Hobby? ¿Te está gustando mucho el solar últimamente? Nada, nada. Que salí a hacer ejercicio y entonces quise coger un poco de fresco. ¿Y te diste cuenta que en este pedacito, en este mismo pedacito corre el fresco más rico de toda la Habana vía? Ay, un bobo. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas? Entero aquí, ¿viste? Ahí va, un bobo. A la mía lo que hay que es pulirlo un poco. ¿Pulirlo? Ay, mi hijita, mejor déjale la costra porque ese no sabe lo que debe doler un cabezazo de carnero. es una pila de tiempo tratando de hablar contigo en su pueblo porque nunca estás en la casa. Es mejor que haya sido así, Anselmo. Mejor que haya sido así. en definitiva toda la vieja mía y si ella decide que tú estés aquí me lo tengo que comer con papá. Pero no vaya a esperar que yo te ría la gracia. Sería demasiado de ella. Michelle, parece mentira que un joven despierto como tú sea tan cerrado. Tú sabes que cualquier día se me acaba la paciencia, ¿no? ¿Cómo tú quieras, hacemos? Como tú quieras, compadre, salimos y resolvemos esto como los hombres. En definitiva, ¿cuál es tu problema? Pero resolvemos ya. ¿Cuál es el lío? Ya lo voy a pedir, Michelle. Yo siempre te dije a ti que la mejor bronca era la que se ganaba con la mente. Eso es de farse con los trompones. Eso es de los gorilas. Claro. La onda tuya es la onda es más. Discúlpame, pero estoy apurado. Michelle. Fíjate bien lo que te voy a decir. Esto no te lo digo para darte coja ni nada de eso. Lo que más me importa es que la vieja mía no sufra. Por eso, y nada más que por eso, te voy a tolerar. Nos sentamos a la misma mesa, comemos la misma comida y ya. De ahí en fuera más nada. ¿Está bien? Allá tú. Acuérdate que te ofrecí mi mano, mi protección y mi bolsillo. ¿Cambio de qué, Anselmo? ¿O qué? Tú no hagas nada, gratis. O yo sí, señor de la justicia, me fuese. Calma. ¿Me he dicho el mensaje? ¿Me quité la piedra porque si no te acabo con la vajilla? Se fue el logro. Ahora voy a marchar con mi viejo. Cuando venga, te voy a traer dulce. Oye, están riquísimos. Yo me echo una pila todos los días. Miren. ¿Te gusta el papelito? ¿Lo entendiste? Menos mal, porque mi letra es un desastre, ¿viste? Nada, deben ser las pesas. Yo hago construcción. ¿No? ¿Te gusta? Le llamo a Damián, con acento en la A, en la primera. ¿Y tú cómo te llamas? En el solar nadie lo sabe. ¿Y mi algo, princesa? ¿Cuándo? Mira, aunque sea una cosita así, una palabrita así. ¿No? Tremendo café, Charo. Mira, si Anselmo no ha venido a buscar sus billetes porque tiene algo importante que el dinero. Ojalá venga hoy mismo para quitarnos lo de encima, chico. Es extraño. Con lo que le gusta a Anselmo cobrar su plata. Tenemos un poquito más. ¿Tú quieres la... No, no, no. Gracias, Charo. Fíjate, si Anselmo viene y te propone algo, algún negocio que pueda ser beneficioso para los dos, me lo dice, lo analizamos juntos y ya más nada. Eso es así. Si viene a proponerte algo, lo voto. Cállate, mujer. ¿Qué va a pensar, Lachi? Yo quiero estar tranquilo y quitarme de cualquier mecánica, pero tampoco me pongas como un niño de teta, chico. Oye, Cito, Cito, compadre, ¿qué pasa? No te acomplees. Hasta cierto punto, Charo, tienes razón. Anselmo no se le puede demostrar miedo. yo lo conozco bien. De verdad, mira lo que tú dices. Si yo no te malinterpreto, Anselmo, hay que calarlo, analizarlo con vista larga y paso corto. ¿Es así? Eso mismo. Ya que está más tranquila, Samuel, pero yo no me confío. Yo no me confío porque Alain sabe que ella es muy fantasiosa y es un tipo muy hábil. Ya que lo que quiere es vivir mejor y, bueno, es lo normal. El problema está en la forma en que lo hace y el apuro que tiene. Tienes que hacerle entender. con tantos problemas que tú tienes y todavía atiendes a los demás. Tú sabes, me propusieron un trabajo nuevo. ¿Ah, sí? Ah, pero no me lo habías dicho. Es un cargo técnico importante y además con mucha perspectiva. Me lo propuso Dian. Ay, qué bueno, Samuel, ¿y aceptaste? Me acobardé. A ti te pude decir lo de lo de mi enfermedad porque, bueno, eres tú y... Pero Adrián, y si voy a trabajar con él, es lo menos que puedo hacer, ¿no? Y... no sé. Bueno, ¿y entonces qué tú piensas hacer? Esa es una conversación que todavía está pendiente. No es solo por Ale que estoy así. Jacqueline me tiene muy preocupada, Marta. Jacqueline, ¿qué le pasa? Vino a verme, quiere hacerse la prueba del SIDA. eso quiere decir que tuvo relaciones sexuales sin protección. Pero esa niña está loca, no sabe el riesgo que corre. Por eso que tiene a Marisol como la tiene. No, y además de ese riesgo inmenso, también se puede quedar embarazada una muchacha tan jovencita. Y además, tú y yo sabemos perfectamente lo difícil y doloroso que puede ser tener un hijo no deseado. ¿Tú piensas decir solo a Marisol? No, no es tan fácil, Marta. Ella vino a verme, confió en mí. Además, lógicamente, no quiere que la madre se entere. Yo creo que cuando yo vaya mañana al consultorio, voy a recoger la orden de análisis. Voy a intentar de nuevo conversar con ella a ver qué logro. ¿Viste, Tony? Aquí las tenía. ¿Y qué pasó? No, que me quité. ¿Te aburriste? No, no me aburrí. Me descuidí mucho y mira eso. A mí me ha gustado las palomas. Ven acá y que criaban aquí. ¿Mensajeras o deportivas? Camilo no sabe si las criaba por criarlas. Luna, tampoco así. Afloja. Mentira, Tony, no le hagas caso. Mira, te voy a ser sincero. Lo que me gusta a mí de las palomas es que yo las suelto aquí y empiezan a volar por todo esto. Y ahí regresan. Ay, Camilo, mira, las palomas tienen sentimiento igual que las personas. Si no las cuidamos y no las atendemos, se nos van. Así como hacemos nosotros. Son tan buenas que las pobres ni protestados. Eso es verdad. Las palomas también tienen sentimientos. A él no les interesaba si las regaló. Te voy a dar un clase, cocotazo. Ya. Mira, Tony, yo quisiera empezar a criar otra vez. ¿Y si te vuelves a arrepentir? Nosotros no lo dejaremos, Tony. Aul y yo nos encargaremos de eso. Y yo los ayudo. Ah, pero me van a dejar fuera a mí. ¿Eh? No, Camilo, es por si acaso. Si se va uno, los demás seguimos. Claro. Y así. Bueno, si todos se comprometen a cuidar las palomas y hacer un nuevo palomar, yo les regalo dos pichones. Vamos, vamos. Eso sí, voy a tener que hacer un nuevo diseño porque ya este... Sí, den Candela. ¿Está? ¿Para qué? Bueno, sí, tuve hermano, ya te sabes cómo es. Agradecido por todo. Y usted, Charo, usted hace el mejor café de América Latina para que usted... Ese toque yo lo conozco. Déjate de adivinar si abre ahí, anda. ¡Candela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué moleo, un viejo! ¿Cómo está la cosa? ¡Ah, bien, bien! Sí, tremenda goa, un perfil increíble. ¡Ja, ja, ja! Salí a coger un poquito de sol a disfrutar de las cosas buenas de la vida porque bastantes jarabes de amargura tuve que tragar. Enseguida te traigo tu dinero. Espérate, 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 espérate. Yo y bien. Ahora, Eros y yo... ¡No, no, 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 no! Es que acá el amigo Sisto acaba de bajar un acorde que suena como que coge tu dinero y vete. Y yo soy un caballero. ¿Verdad, señora? Mejor lo dejas ahí, Anselmo. ¡Ja, ja, ja! Nada, y tengo ganas de descargar. Siéntate, negro. De conversar. De recordar. Porque como dice la canción, recordar es volver a vivir. Y a lo mejor conversando y conversando pues ocurre, sucede, y pasa una buena idea. Óyeme lo que te voy a decir, Anselmo. ¡Chermo! ¡Chermo! Oh. Ah, un poco de café. En definitiva es mejor así. Así descargamos aquí entre hombres con diafanidad. Bueno, negro, ¿cuéntas? Dime. ¿Nas? No, bro, bro, la marcha esa es difícil y pico. Difícil y pico. Tiene tremendo carácter para que tú lo sepas. Oye, ¿me lo vas a decir a mí? Si yo no salgo de una descarga para entrar en otra descarga. Alejandro sé las cosas, entonces yo las pago. Bro, ¿tú sabes lo que yo pensé cuando tú y yo se empataron? No me vas a poner bravo ni nada. Yo dije, ay, chico, mira la enfermera esta. Se empató con el blanquito intelectual. Tremenda jamás que le va a dar. ¿En serio? No mire con esa cara, ¿vejo? Sí, ríete, ríete, que burlaste de mí, bobo. No, yo sé, yo sé, yo sé que tú eres un tipo duro. Un tipo duro ahí. A mí lo que me da erróña es que Alejandro hace las cosas, entonces el galletazo lo recibo yo. ¿Tú no tienes lío, viejo? ¿Tú no tienes lío? A ti la enfermera te da el galletazo después de romper la cabeza y te cura. Eso no tiene problema para ningún tipo. Oye, ¿qué pasa, Michelle? ¿Te va a burlar de mí? No, no, era jugando, era jugando. ¿Qué pasa? Era para yo ver este, viejo. How you going? Oye, el dos manitos que hace rato yo no lo veo. ¿Ese? Ese está en crisis. Marcia lo votó y entonces se puso a beber con Ignacio y Lachi y ahora está en su cuarto medio muerto. No, apretó a la nena con el cautivo. Apretó, apretó Marcia, la verdad. No, no, es que Alejandro se empató con otra. Ah, ¿se empató con otra? Sí, y Marcia se enteró. No, se quemó, se quemó. Aunque yo te voy a decir una cosa, los pintores son gente muy profesional y todo eso, pero la verdad que trabajar con las nenas suculentas que estaba trabajando Ale y no irles para arriba donde están en el pintorreteo, hay que estar loco para que te lo sepas. No, no, pero no fue una modelo. No, 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 ¿quién fue? fue otra gente ahí. Ah, ¿tú no la conoces? Ya, el pobre. Padre, no hay nada malo en tirar una canita al aire. Lo malo es que te cojo. Oye, tú no vayas a decir nada. ¿Qué pasa, Dios? Yo soy una tumba. Son abiertas, pero soy una tumba. Oye, Michelle. No, 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 voy a confiarme en ti. No, 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 no. Es rata, ¿eh? Me hago bien. Ahora ya me perdí, ¿eh? Ay, my kitty. Olga. Yo. ¿Cómo están por la casa? Bien, bien, bien. Los muchachos, cada uno ahí en lo suyo. La chiquita tuya es luchadora. Mira que meteste a trabajar en la cafetería. Bueno, pero ella necesitaba su dinero y la mejor forma es trabajar, ¿no crees? Sí. Michelle está buscando trabajo. ¿Sí? Sí, sí, porque con la mensajería se busca lo suyo, pero... pero a él no le gusta. Bueno, Manuel dice que Michelle es muy buen mecánico. Sí, pero a pesar de todo estás sin trabajo. Bueno, Sara, tú sabes cómo son las cosas en la casa y tengo muchas cosas que hacer. Olga, yo... Vaya, es que... hace día yo quería decirte que... que no te preocuparas, que Anselmo ha salido muy cambiado. Él quiere tranquilidad. Él no quiere caer más en el hueco en el que cayó. Ya sé, es lo mejor para él y que con Manuel no va a haber problema. Lo que pasó, pasó. Nadie mejor que yo quisiera que eso se cumpliera así. Tú lo sabes. Tú vas a ver que va a ser así. Ahí. Hasta luego. Gracias. Bueno, me envío como... yo sí tengo que ir echando. Cuando tú llegabas yo me iba. Se me hace tarde. Nada, siempre nos vemos. Sí. Bueno, sí, tuve mano, ya tú sabes. Me voy contigo, Lacho. ¿A dónde? A dar una vuelta. ¿Tú sabes cómo es ella? Dilo. No me traga. Pero en definitiva es mejor así, sí tú. Así podemos hablar sin que esté oyendo y después te descargue. Dime qué quieres. Nada, absolutamente nada. Si se me da una cosita ahí, me retiro definitivamente para que lo sepa. ¿A retirarte? ¿Eso no te lo crees ni tú mismo? Pues mira, por mi madre que sí. ¿Qué pasa, Anselmo? Ya estoy viejo, sí, y esta última prisión me llevó mal. En firme, en firme, en firme que me retiro. ¿Estás bien? Tú y yo siempre hemos compartido. A los dos siempre nos fue bien. No te lo digo porque si te aparece algo, que me das mano. conmigo no tienes ningún compromiso. La vida tiene su vuelta. De todos modos, suerte. Suerte y baro, mi hermano, que es lo que hace falta. Suerte y baro. Voy tumbando. Yo siempre estoy aquí. Nos veremos. ¡Hey! ¡Hey! ¿Pero dónde tú vas tan linda, muchacho? Al fin voy a tomar helado. Ay, Ignacio, qué barbaridad. ¿Ah, sí? Oiga, ese chama se baja una tanqueta de helado en un pestañazo. Oiga, pero mire que usted es exagerado. ¡Ah! Ven acá, chica, ¿por qué tú nunca me querías? Vamos a empezar. Ya, ya, ya. Déjalo, mi hijo, déjalo. No le hagas caso. Déjalo. Usted no lo conoce, Marisol. Lleva un mes ahorrando para poder llevarlo a Coppelia. Mira, yo no le creo a él nada de lo que está diciendo. Absolutamente nada. Vete a Coppelia, mi amor. Y aprovecho, ¿eh? Aprovecha. Mire, si quiere vaya con nosotros, yo la invito. ¿Qué? Yo no oí bien. ¿Qué fue lo que usted dijo? Que yo la invito. Y así ve cómo el chama rompe el récord de inmersión de helado en Coppelia. No, decís. Muchas gracias. Gracias, a ver. ¿Qué pasa? Que salir con usted es como una mala digestión. Ya, ya, qué lindo. ¿De acuerdo ahora, chama? Eh, ay, Inés, se olvida eso. Ella, ella lo que... No, 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 Marisol, yo oí clarito, clarito cuando dijo que yo era una mala digestión. Vamos a tomar helado. Sí, vamos. Está bien. Desprécieme la invitación. La próxima la invito y llevo un cartucho de bicarbonato. Viste que linda se pone cuando se ríe. Adiós. Llévelo, que se le va a ser tarde. Oye, chama, con lo apuro tuyo le echan fuego. Tienes que defenderlo, ¿viste? Lleva esa carta. No, a mí Mario me parece un buen hombre, ¿viste? A mí lo que no me gusta mucho es los años que le lleva a Greta. Bueno, pero... ¿y eso qué tiene que ver? Tú me dices que se quieren, se llevan bien. Sí, eso sí. Bueno, hablando de otra cosa, ¿cuándo viene Estela? No sé. No me ha dicho todavía. Oye, si Estela se lleva a Saúl, no te preocupes. Estela es una magnífica madre. Los dos hemos tenido suerte. Nos casamos con mujeres serias, honradas, de su casa, trabajadoras. Sí, pero tú tuviste más suerte que yo porque Olga sigue soportándose, así que... Olga los aprecia muchísimo ustedes. A mí no me gusta estar hablando de estas cosas, pero la verdad que el divorcio de ustedes nos sorprendió a todos. Ella fue una buena esposa. Buena esposa. Y con Saúl, vaya, ni te digo. Pero nada, Manuel, la vida es así, las cosas se complican y cuando te vienen a dar cuenta. No, pero tú todavía estás a tiempo de reorganizar tu vida. Oye, eres joven, tienes una casa, un buen trabajo. Además, tienes que pensar que, oye, Saúl, en un pestañazo como aquel que dice, se casa, forma tu familia y te deja solo. No, pero es muy difícil. Estela fue una buena esposa y fueron muchos años de matrimonio. Uno se acostumbra a ciertas cosas. Eso sí es verdad, sí. Pero también tienes que pensar que, bueno, figúrate, cuántas buenas mujeres, no habrá por ahí, y que estén dispuestas a acompañarte y a quererte, chico. Estás a tiempo de reorganizar tu vida. No, bueno, espérate, no sé, porque yo creo que me va bien, ¿no? Además, te voy a decir la verdad, me está gustando un poquito la independencia esta. Bueno, figúrate, sobre eso no hay nada descrito, ¿no? Pero lo que sí te digo es que estar solo en la vejez es triste y es malo. Bueno, quizás es que hay gente a la que no le queda más remedio. Yo creo que lo importante es vivir. ¿Tú no crees? Claro. Probe, se ve que el pueblo visto se está acogido con tu hermano, Sí, pobre. No, pero el tipo es buena gente. Chicos, luna dan bien, que los dragine, que los dragine bien que puede ser muy social. Él es el que me está embullando con las palomas. ¿Te vas a meter a palomero de nuevo? Sí, pero no se dice palomero, colombófilo. ¿Colombo qué? Colombófilo. Palomero, es. Colombófilo. Y lo de las palomas a mí me gusta, chico. Y me entretengo. Ven acá, y ahora que no es aquel linda, ¿quién vas a traer aquí arriba, bandido? ¿A la ruedecita esa que estaba conversando contigo en la fiesta? ¿A quién? ¿A Mónica? No, hombre, no. Si Mónica es amiga mía. ¿Amiga tuya? ¿En serio? Pero, ¿amiga tuya, amiga tuya o...? No, en serio, amiga mía, de verdad. Bueno, entonces presenta, malandro. ¿Dónde trabaja él? Él, en el asilo. ¿Ah, sí? Cuida a mi abuelo. Esa nena está interesante, ¿eh? Está suculentica y manuable, Y ese estaba contento cantidad en la fiesta del viejo tuyo. Qué raro está eso. Chico, raro, ¿por qué? Tu padre es compartidor una pila, para que tú sepas. Se ve bien que tú no vives con el viejo mío, se ve. Ah, chico, a mí me extraña lo bien que tú te llegas con él. Brother, el viejo tuyo me enseñó todo lo que yo hice en la fábrica. Además, yo no sé qué es lo que a ti te pasa con eso. Tú puedes darte con un canto en el pecho de que tu padre sea así. No vas a encontrar dos como él. ¿Y por qué yo tengo los encontronazos esos con él en la casa? Dime. No, yo le evito cantidad. Pero, ¿qué va, Michelle? A cada rato estamos fajados los dos como si fuéramos unos perros. Porque tú no lo entiendes, compadre, tú no lo entiendes. Tú últimamente estás muy puesto para lo tuyo nada más. Y el viejo tuyo está para lo de él y para lo de todos ustedes. Ya, mi hermano, ya está bueno ya, yo no te voy a comprar al viejo mío ya. No, 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 no. Te lo digo para que un día nada más tú te pongas en el lugar de él. Ponte en el lugar de él, coge y métele el pecho a las situaciones como él lo hace. Oye, mira, yo te lo cambio por Anselmo. ¿Te cuadra echen ese? Chico, lo de Anselmo no será chisme de la gente. Porque yo lo veo y me parece un tipo tranquilo, compartidor. Brother, ese tipo es un bandolero. Él te hace como los cocodrilos. Te empieza a dar vueltas, te empieza a dar vueltas, te come, tú ni cuenta te da que te comió y después se hace que está llorando. vamos a la conversación a esa. Vamos a la conversación a esa y que no me guardan. Así es que te divertiste, ¿eh? Ay, sí, me divertí pero muchísimo. Eso es muy importante, mija. Divertirse en la vida es sumamente importante, ya lo creo. No, pero además de eso ya conozco a toda su familia. Sí. A ver, a sus nietos, a Olga y a su hijo Manuel. Bueno, pues, ya sabes mucho más de ellos que yo. Si usted supiera que Manuel parece muy buena persona, se ve que lo quiere muchísimo. Sí, nosotros somos así, mija. Somos cariñosos, afables, pero tenemos un defecto, una mezcla de sangre isleña con asturiana que es altamente explosiva. No es recomendable para nadie. Ah, mire, ahora que usted dice eso, la única que no estaba era esa neta suya que vive en España. Ajá. Pero bueno, dijeron que estaba con unos empresarios. Ah, gente más pesada, gente que no sabe divertirse. Ay, Jacinto. Oiga, si usted supiera cómo hay gente buena en ese solar. No, pero además, también hay gente muy interesante. Dime una cosa, Capullo. Tú no, no les habrás dicho que tú me conoces, ¿eh? Yo no dije nada de usted. Bueno, eso sí, bailé muchísimo con Camilo. ¿No bailaste con Camilo? Sí. ¿Y te gustó? ¿Eh? Claro. Pero bueno, se le dio la verdad. Conocí a un muchacho de lo más interesante. Ah. Se llama Michelle. No, mi amor, yo soy la primera para la masa cárnica con la noche de antes de mi escuela. Qué bandida. ¡Machita! ¡Machita! ¿Cómo tú andas? ¿Y de dónde vienes? De casa de mi mamá. Sí, ¿y cómo está ella? De lo más bien, gracias. Ay, cuánto me alegro. No, pero no me tienes que dar las gracias, muchachos, si yo soy tu amiga. Igual que de la doctora. Ay, que siento mucho lo que le está pasando, pobrecita. Porque la verdad es que ella no se lo merece. Estas son cosas de ella muy personales, Carola, ¿no te parece? Ay, mi amor, yo te lo comento porque como tú trabajas con ella, tú debes saber todas sus cosas. Y va a parar cualquier habladuría. ¿Tú no crees? Mejor que ella se encargue de eso, Carola. Ay, ya, y tú no conoces cómo es la gente de por aquí. Fíjate que ya están diciendo que Ale la dejó por otra. No te imaginas. Yo no sé nada de eso porque ella nunca me comenta ninguna de sus cosas. Mira, Gretel se desapareció toda la noche y hoy llegó el marido. Pero no, mi amor, esas son cosas que a mí no me interesan porque ella es una repesada. Pasa por ahí, ni siquiera te saluda. Pero la doctora es otra cosa, mi amor, porque ella no se lo merece, esa es la verdad. Carola. Dicen que Ale está casado y que tiene hasta hijo, muchacha. Qué calladito se lo tiene ya. Carola. La doctora no sabe nada de eso. Carola, yo me tengo que ir. ¿Cómo se demoraron? ¿La pasaron bien? Tocaba una fila. ¿Qué cosa es eso, Gaby? Ay, mami, así se te manda en mi escuela. No, lo dirás en tu escuela, pero hay mejores palabras. Déjala. No, no, si la dejo dentro de poco va a emitir sonidos guturales, no se le va a entender lo que hable. ¿Tú dónde fuiste? Fui a ver a Marcia, la sobrina de Finita. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. ¿Ella cómo está? Bueno, ahí, con sus problemas sentimentales. Eso lo tenemos todos. ¿Comieron algo? Hace mucho rato. ¿Por qué no te quedas a comer? Qué vaca, tengo un nuevo director que quiere las cosas de otra forma. Ya tú sabes, la escobita nueva siempre va re bien. Tomás la fábrica no eres tú solo. Pidele opiniones a los demás, que muchas cabezas piensan más que una. Bueno, trabajas mañana. Hoy te quedas con nosotros. ¿Te vas a quedar? Ay, mi pollo, que tú no logras conmigo. Mami, ¿tú querías que vinieras? Mucho. Yo estaba casada con tu padre y te deseábamos mucho. Y cuando naciste fuimos muy felices, ya que nos dejó a las dos como una papa caliente. Yo nunca te dije eso. ¿Para qué haces lo mismo? Si lo veo por la calle ni lo conozco. Él fue muy bueno con nosotros los primeros años, esa es la verdad. ¿Todavía lo quieres? No. Nos separamos porque quisimos. Porque el matrimonio no funcionó. después él consiguió otro trabajo, se fue lejos, se casó, tuvo hijos ya. Eso es su vida. De mí ni se acordó. Él es de esa gente que que rompe con lo que deja atrás. Nunca me mandó ni un peso, mami. Me importa que te hice. Tuviste novio. ¿Por qué nunca te casaste? Porque si yo fuera sola me hubiera casado hace rato. Pero estabas tú y tenía que elegir entre un padre y un esposo. Por eso me cuidé siempre mucho de traer a un hombre a esta casa por más que me gustara. ¿Tú hiciste eso por mí? ¿Todo está? Y eso que lo dice de corre-corre. ¿Te gustó? Mucho. Yo no entiendo nada. ¿Qué cosa, amor? Es que ustedes se llevan tan bien. A ver, ¿por qué no puede ser como era antes? Tu mamá y yo nos separamos como esposos. Pero seguimos siendo tus padres, ¿no? Sí, pero no es igual. Más o menos, parecido. Si ustedes me discuten... Gaby, tu papá y yo ya no nos queremos como esposos, pero nos queremos como seres humanos, como personas. Además, estás tú y tú sigues siendo lo más importante. ¿Y quién tuvo la culpa? No hay culpa, amor. Nadie tiene la culpa. Papi, tú no tendrás otra mujer y no me lo has dicho, ¿verdad? Gaby, si tu papá tuviera otra mujer, sería la cosa más natural del mundo. Él tiene que rehacer su vida. Lo mismo me puede pasar a mí. Yo no la veo nada extraño. Me voy a dormir. ¿Tal temprano? Sí. Bueno, recoja primero sus cosas y llévalas para la cocina. Cuando yo tenga un hijo no voy a ser como ustedes. Después de todo tienes razón, Laura. Yo digo que no te entiendo. Estás sola, Laura. Quiero que sepas que mi amor por ti no ha cambiado. Toma, por favor. ¿Terminaste? Mira, el negocio decía tú saldrías embarazada de un tipo sano, por supuesto, capaz de divorciar de su mujer. se casa contigo. Se van los dos y una vez que el niño nace, él se divorcia de ti y ellos se quedan con el niño y tú te quedas con un barro y con un chivo. Carola, como siempre, preguntándolo todo y diciendo lo que no sabe. Bueno, ¿por qué no lo pruebas? Ahora no tengo deseos. Ay, Marcia, si lo traje especialmente para ti de casa de mami. Yo te lo agradezco, Martí, cabrón. Ahora no. Oye, mi China, ese dulce de frutabomba, tú y yo en La Habana nada más, mi vida. Luego me lo como, ¿está bien? Por ningún hombre, pero por ninguno, uno puede echarse a morir, mi amiga. ¿Por qué no te tomas la sopa esa que te traje? Eso levanta un muerto. No, no. ¿Qué más me siento, compadre? Imagínate, bebiendo ron y sin comer nada. Pero ¿de cuándo tú bebes, Alejandro? Debería que te mataste. Cabajito, Manco, no grites, me tienes una cosa ahí. Mira, te tomaste la sopa esa. Yo voy a buscar un poco de leche. No, 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 deja, deja, me duele mucho la cabeza. Bueno, por lo menos la tienes en su lugar. Lachi y Ignacio son profesionales del ron, pero ¿tú? Yo no sé cómo te dejaste enredar. Yo fui el que los invité. ¿Quién, tú? Oh, pero tú querías suicidarte, chico. Yo lo que quería era desconectar, Manco. Mira, Alejandro, tú levanta ese ánimo. Que el dolor del amor se quita como la embriaguez. Con mucho tiempo, sopa y leche. Tú me tienes preocupado, ¿sí? Nunca te había visto así. Yo creo que Marcia te dio fuerte. a mí siempre me gustaron mucho las palomas. Sí, no sabía. Pero figúrate, cuando era un chamaquito que iba a tener dinero para comprarme yo palomas y nada de eso. Pero recuerdo que una vez a una casa que yo le repartía los mandados de la bodega, ese día llego y da la casualidad, ¿no? que iban a botar un palomar. No, un palomar no, que es palomar. Una cajita. Papi. ¿Has hecho ese cuento como tres veces? Veo, el palomar va quedando lo más bonito. Es que Tony sabe mucho de eso. Ven acá, chico, ¿y qué comen esas palomas? Le gustan mucho los chicheros. Que por cierto, tenemos que ir recolectando para que no le falte la comida. Ay, mi madre, me quedé sin potaje yo, ¿no? A Tony parece que de pronto le ha interesado muchísimo el palomar ese de arriba, ¿verdad? ¿O qué será, eh? Tony es un muchacho muy agradable, Manuel. ¿Y Luna podrá decir algo más? Porque yo si es amigo de Camilo. No, y tú yo también. Y amigo mío. En acá, ahora le dicen así en La Habana. Ay, ya, no me fastidien. Oye, vieja, Mario sí me pareció un hombre correcto. No, y muy educado, mío. Hombres así con esa educación hay muy pocos hoy en día ya. Y parece que él se siente muy bien con él. Sí. ¿Quieren que le diga una cosa? A mí Mario ya no me cae tan mal como antes. Me he dado cuenta de que es un hombre bueno y que se ve que quiere a Greta de verdad. es un hombre bueno. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Él es mi hijo? ¿Qué pasa con él? Mire, encontramos el carnet de su hijo donde se produce un robo y estamos investigando. Es necesario que él me acompañe hasta la estación. Tiene que... tiene que ser una confusión, compañero. Mi hijo no es un delincuente. Mire, yo no estoy acusando a nadie. Simplemente estoy investigando un robo. ¿Un robo? Sí, un robo donde apareció el carnet de su hijo Camilo Montes. Sí, mire, oficial, el problema es que mi carnet de identidad se perdió hace unos días ya. ¿Usted hizo la denuncia correspondiente? Bueno, es que... No, oficial, yo no hice ninguna denuncia. ¿Por qué? Es que se me pasó. Ay, Camilo mío, él no tiene nada que ver. ¿Cuándo fue ese robo? Ayer por la madrugada. ¿Entonces no pudo haber sido Camilo? ¿Él estaba en la fiesta con nosotros? Mire, oficial, yo soy el hermano mayor de él. ¿Hay algún problema en que lo acompañe a la estación? No, no, puede acompañarlo. Tranquilo, tranquilo. ¿Nos podemos ir? Sí, vamos. Llámanos enseguida, Adrián. Bueno, tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, viejo, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo es eso? ¿El carnet de Camilo en un lugar de un robo? ¿Qué es eso? Eso tiene que ser una confusión. Ay, mi madre. Camilo... Camilo es inocente, Olga. No hay ninguna denuncia contra él, pero... tienen que... que investigar. Qué raro. Se le pierde el carnet... y aparece en el lugar de un robo. ¿Por qué tú dices eso, mi hija? Nada, mamita. No me hagas caso. Pero a Camilo no le va a pasar nada. Tú eras. Ya. No puedo estar tranquila en mi casa. No hago más que... pensar en las dos. Quiero que pienses bien lo que vas a hacer, Marcia. Por favor. No hagas nada sin antes hablar con Gretel. Mira, Betty. Yo no sé si podré volver a ver a Gretel como mi amiga. Ella siempre tuvo mucha suerte. La que no tuve yo. No digas eso, Marcia. Quiero que sepas que te entiendo mucho. Pero ahora no creo que sea el momento más inteligente de tomar decisiones. Creo que lo mejor... es que te serenes. Y que pienses con calma... cómo va a quedar tu relación con Ale. ¿Relación con Alejandro? Ninguna. Una traición como esa no se puede perdonar. Ninguna relación, Betty. No me digas. ¿Y lo que llevas dentro? ¿Cómo te la vas a arreglar para impedir la relación de Ale con su hijo? ¿Cuál es el tren? ¿Teальba, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuál es el tren que chacen. Es como un aire. Ay, madre mía, hijo. Es un avión muy fuerte. Llama. Llama. ¡Mamá, gracias, mija! Sí, mami, voy. ¿Será por lo de Camilo? Me dio un dolor en el pecho, Marcia. Sí, pero ya se me está pasando. No, si por lo que yo veo yo me podía ver peinado, arreglado con toda mi calma. ¿Y Luna llegó corriendo? No es nada, Manuel. Quizá la presión un poquito alta, pero nada más. De todos modos lo vamos a comprobar en el hospital, ¿está bien? Y eso es necesario, mija. Pero a ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo? Usted hace lo que yo diga. Muy bien, más por todo. Y Adrián y Camilo, ¿dónde están? ¿A dónde fuiste? A donde pudieras respirar. Chico, mira que tú y yo lo hemos discutido veces. Y tú, como si no te hubieras oído. Charo, 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 cálmate, cálmate. Anselmo no me vino a proponer nada. Falla tú. Tú dices que sabes lo que haces. Atente a las consecuencias, Cisto. Mi cielito, óyeme, óyeme. Quítate eso de la cabeza. Para que veas. Anselmo quiere quitarse de todo. Me lo dijo. Quiere estar tranquilo. Sigue. Sigue haciéndole caso. Y haciendo lo que te diga. Sigue. Pero tú no entiendes. No, Cisto. No entiendo. El que me importa eres tú. Me importa un pito si Anselmo está tranquilo o agitado. El que me importa que esté tranquilo eres tú. ¿Entiendes, Cisto? Buenas tardes, señor. ¿Qué le sucede? No, un dolor aquí, señor. ¿Primera vez que le ocurre esto? Sí. ¿Dónde le da el dolor? ¿Exactamente dónde? Aquí. ¿Se le corre a algún lado el dolor? No, no. ¿Cómo vas a pasarlo para hacerle un electroceño? Aquí nada. Vamos a ayudarnos un poco. Trate de no moverse mucho. Vamos a ver. ¿Usted es familia de él? No, yo soy su médico de la familia. ¿Hasta que sabe de qué enfermedad aparece? Él tiene 59 años. Ha tenido un dolor precordial. Hipertenso, diabético. No tiene precedentes de hipertensión. Yo le he ido un poco. No es hipertenso. No. Diabético tampoco. No. Asmático. Es neayatal, hernia, hiatal, gastritis y cual doble. No, tranquilo ahora. Respire suave. Sepárese un poquito, doctor. Sí. Charo. ¿Qué? ¿Y qué, Lach? A ver, ustedes me disculpan que haya vuelto, pero es que yo me quedé preocupado. ¿Y Anselmo qué? Se fue. No sé qué se trae entre manos. Parece que le quiere sacar más dinero a la moto. Lo que le va a caer arriba al muchacho ese de madre. No, y eso que Anselmo hace unos días que salió de la cárcel. Él quiere, pero no puede estar tranquilo. Cuando lleve un mes en la calle, seguramente nos viene a proponer el negocio, decirlo. ¿Él te propuso algo, te dijo algo? No. Cualquier cosa que necesites, estoy en el cuarto. Gracias, Charo. Que siempre tan amable. ¿Qué remedio, Lachi? Si éste con su habladuría con Anselmo bajito, es para desgraciarle la noche a cualquiera. Es así. Cuando una cosa no le sale bien, le echa la culpa a Anselmo. Sí, tú... Pero, hermano, el consejo que te voy a dar, a veces las mujeres ven más que uno. Ella te quiere, tu esposa. Cambiando el tema, si Anselmo te propone cualquier negocio que pueda dar, que no sé, que pueda resultar importante para nosotros, ¿tú me lo dices? No tengo nada, Lachi. No tengo nada, Lachi. Estoy tranquilo. Anselmo está parando en el cuarto de Sara, la madre de Michelle. Ah, sí. Entonces, ¿quién? Si te parece, puedes ir a verlo mañana mismo. Ya yo limpié mi deduva con él. Está bien. Mañana yo le caigo, entonces. ¿Qué pasa, Lachi? Alain. Alain, a ti la vida te va a resultar muy difícil, ¿no? Me hagas la onda, ¿verdad? Sí, Alain. Muy difícil te va a resultar la vida a ti. ¿No lo me dijo que es en el centro del pecho? Ajá. ¿Se corre a algún lado o es fijo ahí en esa zona? Ya la presión ha bajado o algo. Vamos a dejarlos en conservación, claro, un rato. Los dejamos acá en reposo, les repetimos el electro después. Porque tienen que estar tranquilos, ¿eh? Que eso va a ayudar en gran medida. ¿Lo oye? Oye, ¿qué cosa es el alboroto ese de la ambulancia? Ah. Manuel, que le dio un dolor y se lo llevaron para el hospital. Y va, eh. Hasta el cementerio no para, porque eso es colón. Ay, Anselmo, qué barbaridad. Hoy día. ¿Usted sabe que a Manuel se vuelve, bonito? Y a mí me daría tremenda pena que eso le pasara. Pero al menos su familia puede estar orgullosa de que ninguno de ellos empezó a una cárcel. ¿Cuántas veces que tú has estado guardando, Anselmo? ¿Uno, dos? ¿Cuántas eran? ¿Basta ya, Michelle? Mira, Michelle, yo no te voy a contestar. Porque yo en definitiva quiero ser uno más en esta casa. ¿Uno más? Uno más, sí. Uno más. Bueno, eso uno más hasta que no lo venga a buscar la policía. Oye. ¿Estás bueno ya? Ese es un delincuente, chica. Te equivocaste. Anselmo lo que quiere es lo mejor para nosotros. A ver. Y ese Manuel que tanto tú defiendes fue el que desgració a Anselmo. Y Camilo es un delincuente de eso de lo que tú hablas. Luna no sirve. Y Gretel es una prostituta que se casó con un gallego por dinero. ¿Mamá? ¿Qué silla te tiene este hombre? Te tiene silla, boba completa. Ay, Michelle, si tú eres bueno, ¿por qué tú te pones a decir esas cosas? Esas son la gente de Manuel que te envenena con Anselmo. Ojalá. Ojalá que un día tú te des cuenta de la clase de marido que tú tienes. Ay, Michelito, viejo. Me voy. ¿A dónde tú vas? Voy a ver qué le pasa a Camilo. No vienes tarde. Buenas. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mari? Bien. ¿Cómo está Papi, mami? No se sabe, mía. Marcia está con él. ¿Sabes, Olga? Yo venía comentando con Gretel que... Bueno, que Manuel es un hombre fuerte. Y lo mejor de todo fue que tuvo un médico enseguida. Sí, gracias, Mari. Usted sabe cómo me siento. ¿Qué tiene, mía? Yo, no. No es nada grave. Está bien y lo están atendiendo. Menos mal. ¿Qué tal, Malecina? ¿Cómo está Mario? Perdóname, pero... ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, en este momento está fuera de peligro. Pero tiene que estar unas horas en observación. Es solo por precaución, Olga. Él está tranquilo, muy bien. Y me pidió que le dijera que no se preocupe y que le piense seguir dando mucha guerra. Gracias a ti. Él está bien, mi amiga. Gracias. 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 Anselmo. ¿Qué hay, Sara? Nada. Caminamos con los gatos, mi vida. No te sentí llegar. Sal. Perdona si te molesté. ¿Y eso qué cosa es? Eso. Nada que te importe, Sara. ¿Cómo? Mi vida, tú sabes que a mí siempre me ha gustado tener mis cosas. Tú nunca has sido curiosa. No me vas a cambiar ahora. Dices bien. Yo nunca he sido curiosa. Y eso que está ahí no me importa. Porque ya tú estás muy viejo para saber lo que haces. Solamente vine a decirte que disculparas a Michelle por lo que te dijo. Michelle necesita tiempo, Anselmo. Mira, Sara. Lo de Michelle no es nada. Pero la tranquilidad de esta casa no depende de mí, sino de Michelle. Yo le puedo pasar 20 cosas a Michelle. Porque en definitiva lo hago por ti, porque es tu hijo. Pero si él se pone a repetir lo que me dice aquí, en la esquina, me perjudica. No. Michelle es incapaz. Michelle no es hombre de eso. Uno nunca sabe, Sara. Uno nunca sabe. Lo sé yo, que soy su madre. Mira, aquí hay una realidad. Los dos te queremos. Pero no me quiere a mí. Eso es obvio. Michelle no me quiere a mí. Anda, arreglate. Arreglate que estoy partido del hambre. Vamos a dar una vuelta por ahí para comer. Ahí quedó, Guiso. Si quieres te lo caliento. No. Me gustó tanto. Claro, eso era a Michelle que también le gustó. Fíjate cómo yo soy con Michelle. Michelle. Ay, si ustedes se entendieran. Mi vida en definitiva Michelle es hombre. Y yo hasta cierto punto lo comprendo. Pero yo poco a poco lo cuadro. Déjamelo. Arreglate, anda. Muchacha, ¿cambia esa cara? Eh. Mami. ¿Dónde está el bolígrafo de las estrellitas? Si fueras ordenada con tus cosas, siempre las encontrarías. Ay, chica, lo que tienes que hacer es ayudarme a buscarlo. Ja. Y yo qué sé dónde puede estar. Gaby, cada vez que necesitas algo, yo tengo que ir a buscarte. ¿Por qué? Tú ves, si papi estuviera aquí, ya me estuviera ayudando. Vas a esperarlo. Chica, tú eres mi madre. Sí, pero yo también tengo que hacer. Después que termine esto, te ayudo. No, tiene que ser ahora. ¿Ah, sí? Sí. Pues búscalo tú sola, Gaby. Tú ves, contigo no se puede contar. No, para esa bobería no. Pero no es ninguna bobería, se lo quiero regalar a Saúl. Gaby, Gaby, mira, haz una cosa, regálale otro. No, ese es el más bonito y yo quiero que tenga algo mío. Búscalo en la mochila, Gaby. En la mochila. Me alegro. Pony. Pony, oye, no subo. Buenas. ¿Cómo tú andas? Oye, de arriba no hay nadie. ¿Y eso? ¿Ven a ver a Luna? ¿Qué pasó? Nada, mi hija. Porque a Manuel se lo llevaron para el hospital. Parece que es un agua del corazón, Tony. ¿A dónde lo llevaron? Parece para el cardio. Está en el cardiovascular. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa fue que Manuel... Tú eres Tony, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Que Manuel se asustó mucho con el problema de Camilo y entonces salió... ¡Carola! ¡Carola! ¡Vieja! Disculpe un momento, por favor. ¿Qué le pasó a Camilo? No le pasó nada, mi hijo. Esas son cosas de Carola. Mira, mejor que te lo expliquen ellos. Pero no te preocupes que no pasó nada. ¿Verdad, Carola? Por favor, yo voy a llegar a nuestro hospital a ver en realidad qué pasó y enterarme bien de todo. Está bien, está bien, no te preocupes. Disculpame, buenas noches. Sí, bueno, Tony. Ven acá, chica, ¿por qué yo no puedo hablar? Chica, tú no sabes que la cirugía de tu lengua va. Oye, te lo juro que va. Pero que yo dije, a ver, que yo dije... Mira, déjame dejarte. Oye, que aquí ya no se puede ni hablar. ¿Qué, te sientas mejor? Tienes loco el dolor de cabeza. Mira, trata de comer algo. Esto te va a mejorar. ¿Qué cosa es eso? Eso. Es un regalo. Así que no pregunte. Sí, 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 pero me lo como yo. ¿Qué cosa es? Bueno. Eso es arroz con pescado, que tiene bolitas de carne dentro, con caviar, y está cocinado con vino tinto y champán. ¿Qué vino tinto? Usted no sabe cocinar con vino tinto. Ajá. Pero sí sé hacer arroz con pescado. Así que cómetelo, porque por favor tienes una cara de tísico. Sí, a ver, a ver. Después de más tarde me lo como. Oye, ¿se ha sabido algo de Manuel y de Camilo? No. No he visto ninguno de los dos. Ahora, sabes que por tu culpa estoy muy mal con la medicina. Marta me enfiló los cañones. A ver, ya era hora. Bastante te aguantó tu descarga culturosa. Yo te lo advertí. Ay, mira Alejandro, no me trates así. Mira que esa muchacha se puso, llegó a mi casa, se acostó a dormir y no me dirigió la palabra. Es que tú quieres meterle por los ojos todo tu gusto y tú no piensas en el gusto de ella, Marta. Ah, sí. Y tu problema con Marcia es también por problemas de gusto, ¿no? Tú ves, yo ves que un tío no se puede hablar. Oye. ¿Y tú vas a dejar eso así? Yo creo que debes explicarle, ¿no? Tratar de que te comprenda. Marcia no puede darme lo que no siente por mí, Marta. Usted dirá que no lo he pensado. Empezar otra vez. Otras veces lo que me dan ganas es de mandarlo tú al diorlo. No sé. Ahora mismo no sé. Bueno. El Eduardo ese le está dando vueltas otra vez. Y eso que tú no lo debes dejar así, está en paz. ¿Y qué? ¿Lejó la ida, Carola? ¿A quién me ve? ¿Y tu moto? Nada. Pensé que iba a ir a ver y la dejé guardar en la casa. ¿Y no será que tú no quieres que Anselmo la vea como la has puesto? ¿Por qué tú dices eso? No, pues nada. Porque como tú la has puesto más bonita, a lo mejor él se arrepiente. No, cariño. Yo siempre estoy adelante. Sí, sí. Eso se te ve. ¿Por qué día de esto te vengo a buscar para dar una vuelta? ¿A mí? Sí. Ay, Pepillo. Te equivocaste. Que yo todavía no he pasado la escuela esa como ya que. Además, contigo debe ser peligroso. Bueno, tú te lo pierdes. Voy echando que tengo que ver a tu socio, Anselmo. El que fue. Que es como decir que se murió. Además, no te moleste que él salió con Sara hace rato. No se me moleste. Alain. Ven acá. ¿Qué tú haces aquí, Alain? ¿Qué fue lo que yo te dije? Oye, espérate, espérate. Déjame coger un 10, Pepillo. Tú no puedes estar aquí. Oye, fecha, yo lo que vine fue a ver un asunto con Anselmo. No tiene nada que ver contigo. Tú estás loca, amigo. Tú y yo quedamos en otra cosa, Alain. ¿No puedes verlo en otra parte? Te estoy diciendo que eso es la pura verdad, mi hija. Ey. ¿Pensaste, Bofín, lo que te dije del negocio con Gaspar? Mira, cuando lo piense, yo soy la que te avisa. ¿Ok? Vete. Está bien. Pero acuérdate que estoy esperando por ti, ¿oíste? Y tómate una pastillita para los nervios, mamita. ¿Qué tú miras? Ya, ¿qué? Yo vengo aquí y estoy donde me dé el fresco. Y miro lo que me dé la gana. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Se abra, querido. Está muy fresca, la tiene cogea conmigo. Ay, que si le cuento a la madre lo que oí. Ay, qué cosa tan grande, qué aburrida yo de este solar. ¿Qué cosa no te pasa, muchacha? Mami, que nadie sabe nada de Manuel ni de Camilo. En todas las casas donde hay teléfono no hay nadie. ¿Tú sabes si Samuel regresó? No, todo está apagado. Ay, mija, a lo mejor es una buena señal. Las malas noticias dicen que lleguen enseguida. Ay, mami, ¿qué es eso? Lo que está pasando no es juego. ¿Pero tú no crees que yo estoy preocupada? ¿Tú crees que yo no me preocupo? Lo que pasa es que yo no hago nada desesperándome. Es que tú tienes una sangre. La misma que la tuya. Por suerte o por desgracia. ¿Qué cosa es eso? Un soufflé. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy la amiga de Camilo. La de la fiesta, ¿se acuerda? Ah, ¿verdad? Que pasa, pasa, mija, pasa. Gracias. ¿Cómo estás? Ay, bien. Tú... Tú eres Mónica, ¿no? Sí, Mónica. Marisol, qué pena me da molestarle esta hora. Lo que pasa es que yo venía a ver a Camilo y no hay nadie en la casa. Ah, no, pero es que ahí no hay nadie porque a Manuel, al papá de él, le dio un dolor en el pecho. No me diga, pero es grave. Ay, ojalá que no, ojalá que no. De todas formas, lo están atendiendo en el cardiovascular. Ay, qué pena. Claro, Camilo debe estar para allá con él. No, no, él no está ahí porque él tuvo que hacer una diligencia con Adrián, con el hermano de él. Camilo no está porque lo vino a buscar la policía. ¿La policía? ¿A Camilo? Eso debe ser una equivocación porque esa familia es muy decente. No, no, Marisol, no se preocupe. Yo sé bien. Pero bueno, mejor me voy porque de todos modos aquí no hago nada. Muchas gracias. Si yo lo veo, yo le digo que tú estuviste por aquí. Sí, por favor. Dígale que vine a verlo. Ay, bien, bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Mónica. Hasta luego. A mí me regresó como mi padre. Tú ni siquiera la conoces, Jacqueline. Además, parece buena, muchacha. Y Camilo bailó toda la noche con ella. ¿Y a mí qué me importa? Bien, salvo. Voy a llevarle esto a Juan Carlos. Dos posuelitos para tu niñito. Uno para el niño y otro para su papá. El padre es un hígado y el hijo no se queda atrás. Está bueno ya, Jacqueline. Está bueno ya. Ya. No te metas más con Juan Carlos. Déjalo tranquilo. De él tú no tienes absolutamente nada que opinar. ¿Está claro? Vete a dar una ducha bien fría. Anda, pero bien fría. Bien fría. Bien fría. Bien fría. Ay, mi hija, Santísima. Ay, mi madre. Oye, chava, avisa, avisa. Usted, perdón, Ignacio, perdón. Perdón, Ignacio, perdón. ¿Qué fue otra? Sí me estampaba. Pero tiene la heredía. No, no la habiste acabado de levantar. No, ni quiere imaginármelo. Perdóname, pero es que no me dieron chance. Figúrese. No, no, este, no. Ay, mi madre. ¿Cuál es la resina ahora? No se preocupe, que es un cuento que me estaba haciendo Juan Carlos. Que estaba de lo más simpático. Seguro que me hizo Tarko, el simpaticón este, ¿no? No, no, no diga eso. No, no, no diga. Mire, yo le traje aquí unas cositas para que coma. Gracias, Matisse. Bueno, que te aprovechen, mi cielo. Menos más, gracias, porque ahora iba yo para la calle a buscarle algo. El diente no se lo mete masticado. A esa edad, imagínese, Ignacio. A esa edad, los muchachos comen mucho. ¿Vas a hacer la noche conmigo también hoy? Es que, el cuento que me hizo Juan Carlos estaba de la más graciosa, papá. Él es muy graciosito. Activamente está muy graciosito. Bueno, hablando en serio, ¿supo algo de Manuel y de Camilo? No, no sé. Ojalá que no sea nada. Está rica de salada. Más es que te aproveche, corazón. Yo pensaba más tarde llegarme por el hospital. Si me haces el favor y me cuidas a Ringo. Sí, cómo no, Oscar. Vaya, Ignacio, que yo me quedo con él, yo también quiero saber. A ver, chica, ¿tú no te has dado cuenta que desde que yo llegué a este solar, de un tiempo a esta parte, estoy más llenito, ¿eh? ¿Será que estoy enamoradito? Ignacio, con usted nunca escampa. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, Diego. Buenas noches, Oscar. ¿Ven a este otro caballo? Pase, pase. Eh, no, no, si es rápido. Nada más que vine por Marisol porque me encontré con Jaque. Me dijo que estaba aquí. Bueno, me enteré de lo de Manuel, lo de Camilo. No, no, terrible. Pero es que tu teléfono estuvo sonando todo este tiempo. Saúl, ve para la casa, ¿no? No voy a decir que llame. Espérame, voy contigo. Quién es, eh. No, 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 no. No, no, ya me voy. Además, para no molestar porque... Ignacio, ¿qué pasa? Parece, se siente mal, tiene fiebre. ¿Dije que no lo había? Llamé al Solar. Se lo dije a Saúl para que se lo dijera a los vecinos. No se preocupe. Marcia. Cualquiera se da cuenta de la frialdad que hay entre tú y Gretel. Volca no te quita los ojos de encima y... Mario no es tonto. Piensa bien lo que vas a hacer. Betty, Marcia, ya Camilo llegó. Mami, sérénate, por favor. Pero vieja, ¿qué pasa? Esos son los nerdos. Es lógico. Pero es que te vas a poner a llorar ahora que todo se está resolviendo. Mamita, oye, no pasó nada. Si nada más que el policía le dio la cara al nene este y cerró el caso enseguida. Ya, mamita, mira, no pasó nada, de verdad. Me trataron muy bien. Pregúntale a Michelle y pregúntale a ella. Así mismo fue. Era que necesitaban mi declaración, vieja, para aclarar algunas cosas que ellos tenían ahí. Mira, fue que el carnet de identidad lo tiraron a un lugar de un robo para despistar. Y ya, ellos van a seguir investigando, mamita. Ay, Mío, yo sabía que tú no estabas en nada. Yo no sabía aquí. Bueno, calla. ¿Y el viejo, Mimi? ¿Cómo está el viejo? Está bien, Camilo. Está mucho mejor. Allá, pulpo. Está lindo. Sí, señor. Bueno, ¿qué me dices de lo que te dije? Ay, Anselmo. Yo creo que no. Sara, déjese de dar a tu vida. Te estás machucando la vida en aquella cocina. ¿No te das cuenta que sales de una cocina para meterte en la otra cocina de la casa? Sin necesidad. No me vayas a decir que tú lo haces por el retirito. No, no, mire. Es que... Yo te lo agradezco, mi amor, pero... Pero no puede ser. Es que no te haces falta, Sara. ¿Tú sabes dónde yo puse el dinero en la casa? Sí, sí, sí. Bueno, ese dinero es tuyo también, coja, ¿qué necesites? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar que yo termine las vacaciones. Entonces, ¿verdad? Acuérdate. Que yo te dije a ti que cuando saliera, tu vida iba a cambiar. Y va a cambiar. Y cambió, mi amor. De veras que cambió. Tú me cumpliste. Ahora, lo único que me hace falta es que Michelle y tú se entiendan. Entonces, sí, yo voy a haber realizado todo mi sueño. Yo te prometo que voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Yo sé que es. No, eso lo hicieron para desquitarse con Camilo. Eso fue lo mismo que me dijo Luna. Ahora, que se anden al hilo. Porque la policía nunca se va con la de trapo, ¿sabes? El que por poco se chiva con todo esto es... Manuel. Y lo de Camilo. Hacerle una maldad así a un muchacho tan joven. A propósito, Ignacio. Bueno, no importa. Marisol de aquí delante es como si fuera mi hermana. Bueno, ya he tenido la oportunidad con calma, ¿no? Bueno, aparte la gracia por lo que hiciste el otro día. Cuando se formó el escándalo ese aquí en el patio, el hombre este... No, no, no. Disfrú, pero la verdad es que fuiste muy oportuno. Llegaste a tiempo y te portaste de una manera que... Yo te quiero dar las gracias, ¿no? Mire, Samuel. Ya que estamos hablando con sinceridad. Con todo el respeto, porque yo lo considero a usted un hombre. Y un amigo, ¿eh? Pero la verdad es que yo me metí en el lío ese con Marisol. Porque yo, cuando eso, yo no sabía que ustedes tenían relaciones. Ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, ya. Otra vez sí que no, otra vez sí que no. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Nada, no le hagas caso, que... Tú no te das cuenta que la barbaridad desandecen, no sabe lo que dicen. Otra vez con este asunto sí que no, otra vez sí que no. ¡Imbécil! Marisol. ¿Tiene que volar un tiempo, su compañero? Eh, no, pero... Esto mejor te va a ver loco. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Carnero! Sí Usted me perdona, pero ¿qué usted mide, eh? Es una estrategia, Bombón ¿Y se la perdió? ¿Qué cosa, Bombón? La estrategia es... Bombón, estoy midiendo todo lo que se ve de mis ventanas Últimamente Esmeralda está mirando demasiado Ay, carnero, mire, es que hay mucho calor Y entonces, esta ventana es por donde corre más fresquita Por eso mismo, por eso mismo, por un fresquito Voy a cerrar esta ventana, la voy a tapear Ay, carnero, pero esta es la única ventana que usted tiene ¿Pero y qué, chica, y qué? Oye, me bájeme la voz ¿Está bien? ¿Y qué? Sí Es mejor morir por falta de oxígeno que deshonrado, chica ¿Pero será ni más este carnero? Que se cuide, Camila Luna ¿Y Manuel? Ya está mejor ¿Y Camila? Está aquí con nosotros Estoy aquí para lo que tenga falta Gracias Me alegra mucho saber eso ¡Qué clase, Cachi! No, con el mayor respeto Pero es en mi tierra, le dicen Plancha Es que Marisol y yo Somos amigos de chiquitos prácticamente Somos como hermanos, ¿verdad? En serio, francamente Ahora sí que no le voy a poder mirar más la cara Y no es por asustarte Pero me parece Que Marisol Te metió en el congelador Yo que no pongo una, compadre No, no, no Déjala que refresque Tú ahora, eso se le pasa A ella no se le pasa Eso es así Sí, y tú Bueno, gracias por todo, Noel No hay nada más Chao Manuel está reaccionando muy bien a los medicamentos Los signos vitales están normales Y la presión está controlada Ay, menos mal que lo peor pasó ya El viejo es tan tarde Ay, qué susto, es pasado, mía De todas maneras, Holguita Él va a tener que estar unos días en observación Hay que ver si todo sigue bien Está bien Yo creo que ustedes se pueden ir a descansar Yo me voy a quedar Sí, tú tienes razón, mía Bueno Fíjense, ustedes mañana tienen que ir a trabajar Así que nadie me discuta Yo me quedo con Marcia Yo me voy a quedar contigo, mami Que soy la que estoy más lejos Mario Después yo regreso a juntarse Como quieras Si me pudieras querer Como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora La luz de tu amor Yo no sé ¿Qué sería sin ti? Todo mi querer Yo no sé ¿Qué sería la vida sin ti? Pero No puedo pensar Nunca me podré hasta más Bueno ¿No me mandas a pasar? Hasta mañana ¿Mañana? ¿Quién piensa en mañana? Tú eres alérgico al romance No Yo soy un romántico carnal Pienso que hacer el amor Estimula la espiritualidad ¿Por qué no esperamos un poco? Ese momento vendrá solo Bueno Bueno Hasta mañana, mi amor Hasta mañana Hasta mañana Lo que pasa es que Manuel Es un hombre de vergüenza Y esto fue demasiado fuerte para él La verdad Pero es que Camilo Es un muchacho tranquilo Yo no me explico Cómo le pudo pasar eso Mira, yo le voy a decir A usted una cosa, caballero Se pone andando De aquí para allá Allá para acá Con la cajetilla afuera Así como yo quedando siempre Pero Yo con la justicia No quiero huelos ¿Qué hace? Bueno, bueno, bueno Caballero A veces A veces un hombre cae En un vacío Que normalmente le pasó Sí O cae O lo empuja O la dos cosas Mira, por ahí viene Ah, ya Mira, mira Sí Buenas noches Buenas noches Bueno, ¿cómo ha dejado Manuel? Échame Bueno, bombo Mi papá Ya está bastante menosito Pero yo estoy preocupado Porque el problema del corazón Es delicado Ah, Camilo Pero si tu padre Tiene un corazón fuerte Muchachos Es por eso Mira tú El problema que pare Este fue de tremenda lucha Con todo Además sin razón Sin razón Porque tú no tuviste la culpa Venga acá, mi amor ¿Y cómo fue? El problema es que encontraron En el carnet de identidad mío En un robo Eso fue lo que pasó Ah, mía ¿Y se descuidó? ¿Y se descuidó? Porque no hice la denuncia No por eso Pero oye, Camilo No te pongas así ¿Es verdad? Tienes que ponerte para las cosas, viejo Ven acá, brother ¿Y a cuánto tú vas a tirar Lo que te empachaste? Ignacio, por favor Ignacio Ignacio Mi hermano tiene testigos De que no estaba el día del robo Mita, no le hagas caso Lo está diciendo por broma Nada Hablame en serio, padre Para la próxima Tiene que moverte rápido ¿Verdad? Está, Camilo Lo que dice Ignacio Hay veces que es más de sexto Vienen y los marañan Bueno A mí me tiene preocupado El viejo mío Por la investigación Yo no, ni me preocupo En definitiva Yo no robé Eso lo sabe Claro La verdad tiene que salir Seguro Seguro Además Tú no me has dicho que dice Que la verdad Más tarde o más temprano Siempre sale a flote Sí, chicos Sí, sobre todo Si sabe nadar bien Oye, ven acá Usted se ríe de sus chistes ¿Verdad? Pues sustitúlalo para la próxima ¿Sabes? Para yo también reírme Me voy Buenas noches Espérame No te pongas así Espérame 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 temprano Mañana Yo no pongo bien Necesitamos hablar Sí Los especialistas piensan que está bastante bien Estamos preparados por si surge alguna eventualidad que no creo que suceda Marcia Tú y yo necesitamos hablar Ahora lo importante es Manuel Por eso mismo No podemos darles el lujo de que La casualidad, la mala suerte o lo que sea Termine con nuestra amistad Tú sabes, Greta Cuando aquella noche Manuel dijo que Estábamos reunidas sus cuatro hijas Yo me sentí tu hermana Incluso Pensaba decirte que El Alejandro de tus sueños era el mío Lo sabías y no me lo dijiste Bueno, pensé que lo iba a complicar todo Pero en definitiva fue inútil porque te fuiste con él Marcia Mira, Greta Esto ya no tiene remedio ¿Qué es lo que no tiene remedio? Nuestra amistad Tú no lo sabías Pero Alejandro me traicionó Marcia, él tampoco lo sabía Tú no se lo dijiste Me traicionó, Greta Porque quiso, me traicionó A él le pasó lo mismo que a mí, Marcia Bueno, pues si la felicidad de ustedes es estar juntos Yo sencillamente sobro Ese no es el caso, Marcia Yo amo a Mario Y Alejandro te ama a ti Por favor No me hables de Alejandro Ya está A veces a los hombres le hacen falta nuevos desafíos Ay, pero me la calla, las mujeres están bien ¿Qué tú te crees? Oye, tú sabes que tú eres machista Ah, no, ¿qué machista de qué? Si tú me conoces, ¿machista de qué? ¿Machista bien? Mira ¿De toda la vida? Para que sepa que no soy machista Te voy a decir un secreto de hombre De hombre Nada, pero qué cosas son ¿Qué tú me vas a decir? Atiéndeme, no, tranquilízate No tengas miedo, no tengas miedo No Cuidado con el vecino Me parece que te tiene enfilado los cañones Ay, pobrecito Si es lo que tienes un tiraflecha, hijo Si se entera Que se entera Después de lo que hiciste Me cuesta creer que ames a Mario Cada cual piensa las cosas como las ve Y como las siente Gretel Yo he sido testigo durante años De lo que tú has pensado en Alejandro Si, Marcia Eso es verdad Pero ya pasó, se acabó Las cosas no son tan fáciles Yo sé que puedes pensar que Porque me fui con Alejandro no amo a Mario Cualquiera lo pensaría, ¿no? Pero tú no, porque yo te estoy diciendo la verdad Encontrarme con Alejandro me hizo ver Que a quien yo amo es a Mario ¿Cómo te puedo creer? Si no te entiendo Tú puedes entender esto Yo amo a Mario, Marcia No sé Estoy muy confundida, Gretel De verdad que no me quiero meter entre ustedes Te repito mil veces Yo estoy luchando por Mario La que se equivocó fui yo Y no sé Qué va a pasar entre Mario y yo Mira Tú tienes que luchar por tu felicidad Tú amas a Alejandro Estás a tiempo Eso es imposible Ni yo quiero saber de él Ni él quiere saber de mí Él me dijo que se siente decepcionado ¿Decepcionado? ¿Me siento yo? Mira, Marcia A mí me queda Poco tiempo aquí Cuando mi papá mejore Mario va a regresar Y yo no sé Si mi matrimonio se va a acabar O va a seguir Yo no sé qué va a pasar Ahora yo lo que sí quiero es Que antes de irme Tú y Alejandro se reconcilien Mira, Gretel Manuel se va a poner bien Y tú vas a tener suerte Y Mario te va a perdonar Pero por favor Te ruego que nunca más me hables de Alejandro Está bien Pero estás equivocada, Marcia Puede ser Mira Yo creo que Tú y yo no nos podemos dar el lujo De estar tan distantes Tenemos que Volver a ser como antes Y sin secreto Y si puedes Yo quisiera que me perdones Ay, qué cansancio ¿Estás aquí, mi hijo? Oye ¿Por fin qué fue lo que pasó? Ah, parece que a Camilo Lo querían enredar en un lío ahí Pero no, ¿se leó bien? Ojalá Ay Ay, fue el noviecito De Jack Y ahora ya Anda con Alain Sabrá Dios Que él le quiere hacer daño Ay Bueno Ya se sabrá A lo mejor no Mi vida no es café Ay No, 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 mira Háganlo para ustedes Que yo no quiero Ay Anselmo ¿Qué tú crees de Camilo? Ay, Sara Mira Michelle es un muchachito noble Que ha vivido poco Y tú has vivido prácticamente Entre estas cuatro, la bebé Yo te digo a ti Que en estos tiempos A mí no me asusta Ni me extraña Nada No, no, pero La policía No condena por gusto Bueno Puede hacer caso Pero la mayoría Hizo, Sara Hizo Y nadie tiene un letrerito En la frente Y la decencia Es hasta un día Sí, eso es verdad Bueno, ¿y el café? Ay, viejo Yo te lo voy a hacer Pero yo no voy a tomar Óyeme Esas comidas tarde Me están cayendo mal El problema tuyo Es el estómago Mi vida Es shock proteico Se llama eso ¿Qué? Proteína en masa No estaba acostumbrada Bombón Bombón Párate ahí, mi amiga Que esto está en candela Mi vida Métete en tu casa Para que no te queme, Carola Vaya Menos mal que un día Me das la razón Porque aquí todo el mundo Dice que yo me paso La vida entera Viendo visiones ¿Razón de qué, Carola? ¿Quién te ha dado razón de qué? Ven acá, bombón ¿Por qué será Que le dio esa cosa a Manuel? ¿Porque metieron al hijo preso? ¿O porque llegó El marido de Egrétel? A mí me extraña Que siendo araña Te caigas de la pared ¿Tú sabes positivamente Que eso le pasó a Manuel Por lo de camino? ¿O es que no lo sabe? Sí Es verdad Porque no es fácil Que culpen a un familiar de uno Eso no es fácil Fíjate lo que te voy a decir, Carola A Camilo no le va a pasar nada Y además todo se va a aclarar Así que rígalo por ahí Radio Carola Anda Niña, pero no te pongas así Si yo no quiero que le pase nada malo a Camilo Si a mí él me cae de lo más bien Oye, mi hijita Pues que raro Vaya ¿Raro? Raro está Que haya llegado el marido de Egrétel Esta mañana Sin avisarle a nadie Porque ni ella misma Sabía nada ¿Carola? Sí Yo quiero contarte algo O mejor dicho Que tú me cuentes a mí algo Sinceramente De amiga Dime, dime, dime ¿Qué talla del cerebro Tú dices, chica? ¿Por qué tú me dices eso, eh? Porque tú no te das cuenta Que yo tengo que trabajar Y quiero dormir Ay, no, no, no Pero no te vas a dormir Tan temprano, bombón Si todavía no te he comentado Nada sobre Ágale y la bontura Mira, Carola Mira, Carola Que descanse Y que duermas con los angelitos Pero mudo Para que no hables más Chao Yo creo Que a Camilo Lo soltaron Por la enfermedad del padre Dice Michelle Que ni lo acusaron Anselmo Te estoy hablando Mi vida A mí me gusta Conversar contigo Pero cuando duermo Duermo Sí Pero si todo el mundo Está el tanto en el solar Uno no va a estar Encerrado como una babosa, ¿no? ¿Tú no quieres que yo esté tranquilo? Sí, claro Pero eso no quita Bueno, que me estás Contando los problemas De otro Que yo tengo bastante Con los míos En mi vida Dice Michelle Que a Camilo Lo querían embarañar Eso es lo que dice Todo el mundo En estos casos No, no Pero si lo soltaron Es porque la policía sabe A mí lo que me extraña Es tanta mano blanda Es un robo con fuerza Eh ¿Y cómo tú sabes Que es un robo con fuerza? Pero primero Que se me ocurrió ¿Tú tuviste algo Que ver con los de Camilo Cállate, coño Cállate Que con tu sigilio Y tu miedo Me vas a embarcar, chica Dime la verdad Anselmo Tú tuviste algo Que ver con los de Camilo Sara, por favor Sara No sufra calentura ajena Ni tú ni yo Tenemos que ver Con lo que le pasó a Camilo Así que duerme Me voy a dormir Sí, pero Yo no voy a volver a empezar Ay, ay Mira esto, caballero No recuerdo, Camilo No sé si lo perdiste En la bronca con Alain Al menos yo no vi tu carnet Bueno, yo vi a Lachi Lo que lo vi de lejos Y cuando tú y yo salimos del parque Él ya no está hoy Es que si te pones a pensar En esa hora Se te antoja cualquier sospecha Tú estabas ofuscado Con la bronca con Alain Y es lógico que confunda Las cosas Pero es que yo estoy seguro Que el carnet a mí Se me perdió en el parque Es acá y no habrá sido Alain Alain No, no, no Si Alain fue el primero Que salió corriendo No, no, no No puede ser Además Él tuvo que regresar Y con la cantidad de gente Que pasa por ahí Es un milagro Que se lo encontrara él Es verdad Es verdad Tienes toda la razón Es que estoy confundido Vale No te calientes mal la cabeza Y déjale eso a la policía El problema es que El que quería hacerte daño No lo pudo hacer Y tú saliste libre de sospechas Eso es lo importante Tú sabes que me ayudaste mucho, ¿no? Muchas gracias ¿Tú sabes dónde fallaste? Cuando no denunciaste La pérdida del carnet a tiempo Con eso le hiciste un favor El que quería hacerte daño Sí, pero no me pasa más Y disculpa, me la molesta Que ya está el vice Bueno, muchas gracias No, por nada ¿Cómo estoy? Tranquilo Todo va evolucionando muy bien Mañana quizás pase De uno o dos días a la sala ¿Qué fue lo que me pasó? Nada Casi nada Usted verá que dentro de unos días Ni se acuerda Lo dices para consolarme ¿Usted no confía en su médico, Manuel? ¿Qué pasa? Claro que sí, mía, claro ¿Y Camilo? Camilo está en la casa Pero allá afuera están Olga y Gretel Mira que yo le doy trabajo, Olga Y felicidad también, Manuel Hola Buenos días Yo no quería que te levantaras tan temprano Pero es que apenas he podido dormir Pensando en el asunto de mi padre Y cómo habrá pasado la noche Bueno, yo pienso perfectamente Hacía su médico, su amiga Y se tomó la de Manuel como si fuera su padre Yo le estoy muy agradecida por eso Es simpática, Marcia Ya te digo, tomó la de Manuel tan a pecho Que casi ni te atendió Mario ¿Por qué tú no te quedas aquí hoy y descansas? Mira, yo voy a esta casa de mal Y luego te llamo para decirte que no estaba Tú tranquila, amor Tú tranquila Que te veo un tanto alterada como para conducir ¿Tú sabes alguna cosa? Bueno, las adivinas No sé nunca fue muy fuerte Quizá y con las intuiciones Pues siempre me ha ido mejor Yo te quiero y te necesito, Mario ¿No crees que las dos cosas sean lo mismo? No No las estoy sustituyendo Las estoy sumando Te quiero Te necesito Te respeto Y te amo Para ser cuando un plan es desayunando Eso está excelente Te estoy hablando en serio, Mario Te he supuesto Jolende en Cuba ¿Por qué no me has preguntado Qué he pensado sobre la conversación que tuvimos? Porque confío en ti Y si tú quisieras que yo sepa algo Ya me lo habrías dicho O lo dirás en su momento Camilo Mi papá está bastante mejor ya Y Marcia dice que ya hoy lo pasan para la sala Me alegro ¿Y lo tuyo? Nada Tranquilo Aunque a ti no te gusta por eso mismo Pues demasiado tranquilo No es eso, Camilo Es que el problema es que no soy un tipo como Araña Fíjate que ni me parezco, mira Después hay cosas que a mí me gustaría hablar contigo ¿Después de qué? No, Aquelín, a lo mejor va y ni hace falta No seas así Somos amigos, ¿no? ¿Por qué tú te engañas así de esa manera, eh? Tú sabes lo que no me gusta a mí de todo esto Que siempre terminemos como el perro y el gato A lo mejor es mucho mejor que nos tratemos de afuera afuera de Aquelín Y cada cual que busque su camino Yo no lo creo Ayer estuve por aquí una tal Mónica Se cree bonita y es bastante pesada ¿No te parece? No, ¿qué va? Si Mónica es una muchacha muy agradable ¿Me estás comparando? Aquelín, ¿por qué tú haces como si yo te interesara, eh? Yo no salgo con ella Mira, yo ahora estoy apurada, ¿eh? Y piensa lo que tú quieras Nos vemos en el hospital Oye, ¿tú sabes que yo estaba pensando que lo de Amalia Es cuestión de horas Qué bien bajar antes con el chamón de cubo? Más o menos mal Más de lo que yo esperaba ¿Sabes qué? Donde mejor está ese muchacho, el gato No, no, no Que vaya cuando le toques Bastante he estado separado de mí ya Donde yo sí Me parecía una carga más que un regalo Pero ahora ¿Sabes que le estoy cogiendo a la emburugina a la mecánica esta de ser puro? Hay un dicho que dice Que no hay mucho que no se acabe Ni poco que no alcance Oye, mira, démelo por ahí, mira Bueno, hay misterio Compadre, mira, démelo a Marisol Chico, ¿o que tú quieres que te doy? El último, por favor ¿Usted detrás de quién va? De él ¿Hay mucha gente aquí? ¿Qué usted hace por aquí? Buena por lo menos, Marisol Buena, Ignacio Gracias ¿Le preguntaba qué que hacía por aquí? ¿Usted no lo ve? Yo estoy en la parada de la guagua Pidiendo el último para tomar la guagua ¿Qué le parece? ¿Y usted no me ve? ¿Cómo yo voy a permitir que usted haga por aquí? Estando yo Vamos Para que se vaya en la primera que pasa No, no, no Deje, deje No se moleste, gracias Muchacha, que te vas ahí sentadita ¿Y si hay muchos libros de ajito El asiento, el chofe, que hola? ¿Ese es otro chiste? Ya le dije que no se moleste Que muchas gracias Que no necesito nada Mira, yo no sé Después Después de la pena que usted me hizo pasar con Samuel Como yo tengo valor para saludarlo Te traje algo para que te alimentes ¿Y esa molestia tan temprano? Sé lo que estás pensando Este se ocupa ahora de lo que no se ocupaba antes Cuando tenía más obligaciones Pero así es la vida Uno no aprende la lección Otro sí ¿Come? Marcia, era imprescindible que te quedaras toda la noche con Manuel en el hospital Lo hubiera hecho por cualquiera de mis pacientes Sí, pero a ese paso te vas a quedar sin vida propia Ni tiempo para vivir Ni tiempo para dormir Eduardo Manuel es como si fuera de mi familia Es que él tiene dos hijas más Porque que yo sepa Greta todavía está en Cuba Sí Todavía Bueno Te voy a dejar para que termines rápido y puedas descansar Te lo agradezco Que te aproveche Chao Hasta luego ¡Camin! ¡Camin! Por favor, no insista más Hay pocas personas Además, Ignacio Yo no estoy apurada Por favor Dame un chance, chica Quiero decir Para tirarte un cabo Con la situación esta Mira, actividad que tú eres empleada Oye, que tiene de mal Te la dejaron en la uña Alain Alain Me alegro de verte Porque yo tengo que hablar contigo muy seriamente ¿Qué le pasa, Marisana? ¿Estás viendo que estoy hablando? Miren, mijito Ustedes me van a disculpar Pero esto no puede esperar Además Alain va a ser muy rápido Primero que te decías un ratito No me estés cambiando la conversación Y te me estés yendo por la targente Tú le hiciste una trampa a mi hija Alain ¿Qué es lo que te pasa, Marisol? Que mi hija llegó a mi casa muy mal Y que hay cosas que yo no sé Y que al próximo movimiento extraño tuyo Yo te denuncio ¿Denunciar de qué, chica? Si es un burujón de día que no veo a tu hija Además, sacas ¿Qué te he visto de la tecla A? Que me estás poniendo en mal Adante de la niña aquí Por suerte ya no son celosas Mira, mami, tú ¿Qué tal que tú no eres? Vamos, Marín Procura Procura no acercarte más a mi hija Alain Te lo estoy advirtiendo Procura no acercarte más a ella Oye, Marisol, te acercállate ya Ya te he oído bastante la muera ¿Está bueno ya? Que tú te haces la fina de eso Pero eres tremenda fresca, vía Mira, chico Más fresco eres tú, ¿oíste? Y aléjate de mi hija Te lo estoy advirtiendo Oye, te voy a meter tremendo avión Mira, si tú no vas a meter ¿Cuál es el trauma, chico? ¿Cuál es el trauma? ¿Qué te pasa? Ábrelo, Marillo Se va a meter ¿Qué es la vida? Con tu usa, chico Oye Si esto es una cama Te la voy a dar a ver Para que tú sepas, viste Oye, oye Alain Si tú aquí me pones mal A la palabra Te voy a reventar Oye, yo estaba tranquilo El lío este es muy fuerte Pién, pérdete A ti te cojo después, viste, Marillo Para que tú sepas A ti te voy a caer después Deja eso Deja eso Bueno, hermano Vamos a trabajar Usted, Marisol Disculpe Gracias, Ignacio Nada, no hay de qué Vamos, para que te vaya tranquila No, no, no Yo Yo ya no tengo que te llamar, Ignacio Yo prefiero irme para la cama Vamos, muchacha, vamos No, no, no No, gracias Marisol Gracias, Ignacio Eso no tiene lío, Marcio Esa motico habrá arreglo sin problema ¿Verdad? ¿Seguro? ¿Seguro? Sin lío Si tienes dos niños Y están barrados ahora Sabrá arreglo Qué bueno A Laura le hace mucha falta eso Ven acá, Michelle ¿Y cómo van las cosas por tu casa? Ahí, más o menos Tratando de no darle un disgusto a la vieja Aunque bueno, no sé si siempre lo consigo Es fácil Ya Trata de sobrellevar las cosas Yo sé que uno siempre dice eso Y que es difícil Pero trata Vale la pena Ven acá ¿Claudia te escribió? ¿Claudia? Sí, sí, como no Se ha escrito Se ha escrito Aunque bueno, no sé si es mejor que lo haga La vida es muy chévere Es muy cariñosa Pero ahora parece Que me he trasladado para el departamento de amigos No Ya encontrarás a alguien Seguro Seguro Laura Se demora Sí ¿Por qué esta noche no vas a mi casa? Y así yo te digo Qué día es mejor para que lo veas Lo de la moto, digo Sí, sí Está bien, está bien De todos modos A mí me hace falta irme Porque estoy en funciones de trabajo ¿Me viste? Está bien Pasa por allá Está bien, está bien Chao Chao Óyeme, Capullo Sí, Jacinto, dígame ¿Qué es lo que pasa? Está dándome vueltecitas y vueltecitas Y yo Y mirándome cortico ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dime, dime Nada, no pasa nada Capullo, tú tienes algo malo que decirme Ay, Jacinto Oye, ¿y a usted se le ocurre en cada cosa? Que yo me quedo fría Mira, Capullo Los años no pasan por gusto Y yo tengo mucha experiencia Así es que Estoy pensando que tienes algo en tu cabecita Que no quieres decirme ¿Y tú sabes cuánto me duele eso? Porque tú y yo tenemos Ay, viejo Usted se me ha vuelto un poco como velero, ¿de verdad? Yo no tengo nada que decirle ¿De verdad, Capullo? Mira Si es por mi corazón no tenga No tenga a la espera ninguna Ni preocupación en ninguna clase Yo tengo un corazón en medio del pecho, ¿eh? Soy capaz de resistir La noticia que tú quieras darme Sin embargo, te voy a decir una cosa Lo que sí le duele a mi corazón Es que me trates así, Capullo Si tienes algo que decirlo aquí Me lo andas Oye ¿Cómo te demoraste? Y yo que no soporto llegar tarde en algún lugar Ah Le tienes que coger la vuelta a las guaguas otra vez Pero llegamos tarde por tu culpa Porque tú eras más cabezona Papi nos dijo que lo esperáramos Que nos iba a traer en el carro Ay, adáctate, mi amor Para él tiene su vida, sus costumbres ¿No es cierto, Marce? Ajá Oye, por cierto ¿No viste salir a Michelle? Ah, no Yo venía como loca Bueno, me dijo que te resuelve lo de la moto Habla con él a ver si podemos vernos más tarde en el policlínico Ah, está bien Me voy ¿Cómo que te va? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué quieres? ¿No se muere? Paso Anselmo A la gente busca Yo soy el dueño de la moto Ah, tú eres Alain Sara ¿Tú no ibas a la moto ya? Sí Ya me voy Mira, Bárbaro Todavía no me conoces Pero yo soy un tipo por ahí cuando la vuelta es de papeles y dinero y esas cosas Si Sisto no te habló claro O te envolvieron en alguna maraña, eso es el problema de él Yo no estoy aquí ni para jugar a los muchachos, ni para perder el tiempo Chico, yo estoy peor que tú Porque ya no pasé la etapa de la rutina, el alarde, esas cosas Lo mío ahora es elegante Me das el dinero y yo te doy los papeles y tú te quedas con tu moto La moto es mía, dijiste bien Porque la pagué Y por los papeles, para que tú sepas, no me voy a dejar sufocar Pues chico, mira Ninguno de los dos tenemos las corruptas Entonces esto es un problema que tenemos que llegar a un acuerdo de la mañana No, 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 espérate, espérate A ti Sisto te dio el dinero completo, ¿no? Sí, 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 pero el problema no es ese El problema es que la moto sigue siendo mía Y yo quiero ahora un poquito más por la moto Oye, Anselmo, ten cuidado Porque todo el mundo no usa el mismo número cuando le quieren meter el pie, ¿oíste, Bárbaro? Oye, a ti te conviene menos que a mí un petate Porque tú estás sucio Porque andas miles de cosas Oye, el dinero fue el que cuadramos ¿Me vas a dar los papeles o no? Si me das el dinero Te doy los papeles Si no... A ver, tú no sabes con quién te están metiendo Tú no lo sabes bien La fiesta estaba buenísima Mira, había disfraces de todos tipos Había uno que parecía un pirata Oye, tremenda risa Saúl, ¿y de qué tú te disfrazaste? ¿Yo? Pues yo me disfrazé de... De pingüino De pingüino Yo no estoy de una fiesta así Mira, el año que viene, si ya son otras fiestas, yo te invito Yo te invito Ah, es más, les invito a todos Parece que por donde estoy en la gente más divertida que por mi casa Ya está tarde Oye, es que la guagua nos deja bastante lejos Voy a tener que hacerlo todo más temprano Pues me irá a algo Porque para la próxima el profesor no te va a dejar entrar Pero tú sabes que después de todo uno me cae tomar la guagua Óyeme, si estamos bien, estoy viendo tanta gente diferente Y viendo las cosas que habla No, yo vivo cerca, pero si fuera nada Fuera en bicicleta Saúl Yo en bicicleta no puedo venir todos los días Eso es lejísimo Ah, eso ya está acá a tu costumbre, ¿verdad? No, no, deja, deja, deja Mira, mejor yo le digo a mi mamá que no se ha puesto la guagua Para que esperaba mi papá Ya llegué No vayas a regañarme Que un día es un día y la gente de reglas somos muy puntuales Yo sé muy bien como son la gente de reglas Y tú también Siempre he cumplido No, no, si eso era lo que iba a decir Oye, estás a la defensiva Es que cuando como el dulce de mami por las mañanas Me pongo hecha a una fiera Sí, se nota ¿Te gustó? Es riquísimo Cuando se me acabe el miedo Voy para tu casa Ni lo pienses ¿Y Ale? Ni me lo menciones Te voy a pedir por favor que Te hables de él lo menos posible Acordado Pero te voy a decir algo Si lo que quieres es olvidarlo No haces nada con no hablar de él Y darle talle por dentro Sí Yo creo que tú tienes razón Me va a costar mucho trabajo olvidarlo Pero no lo puedo perdonar ¿Qué es esto? Me lo trajo Eduardo A lo mejor Eduardo es el hombre que te conviene Déjate de juego Yo a él lo conocí muy poco Lo traté muy poco, la verdad Pero sí me pareció una gente muy tranquila Bueno, tú sabrás Tú sabes tus cosas Ay, a mí nunca se me hubiera ocurrido Eso de las palomas A mí me gustan más que los perros y los gatos Ay, sí, pero mira Las palomas vuelan y en cualquier momento se van Oye, una paloma sin alas No se las vas a quitar Mira, lo bonito es ver cómo se van Cómo regresan ¿Y si se te pierden? No Ellos son animalitos muy inteligentes Si tú las atiendes en tu palomar Las cuidas No se van Soy muy agradecida Yo antes tenía tremenda cría ¿En tu casa? No, Gaby En la azotea del Soler Camilo, un amigo mío La ha escuchado Yo le ayudaba bastante, ¿sabes? Pero después lo dejé ¿Y por qué? Porque él se peleó con la novia ¿Y qué tiene que ver las palomas con que se peleara con la novia? Ah, pues mira que sí Porque él se descuidió de ellas y se pelearon con él Mi mamá es alérgica a los animales Si yo me voy con ella Eso va a ser tremendo lío A mí me parece que tú quieres más a tu papá, ¿verdad? No, Gaby Yo lo quiero a los dos Pero Mi papá es mi mejor amigo Óyeme bien lo que te voy a decir, bombón Si tú quieres lograr algo en la vida Acuérdate de este refrán A lo que no me importa La lengua corta No me cambien la velocidad ni me deches agua al trago, Ramiro Aunque a ti no te importa Esta cafetería a mí me interesa ¿Me oíste? ¿Me interesa? Estás viendo fantasmas Chica, ¿por qué tú no vas a un médico, eh? A lo mejor te está patinando la cabeza Yo me estoy haciendo la boba, Ramiro Para que después lo digan de que yo soy una imperfecta o una pesada Pero no te equivoques Habla claro, bombón No tengo tiempo para entreguita Claro, diácele y transparente Te traes tremendo trapicheo y tremendo relajo en esta cafetería, Ramiro ¿Qué te pasa? Mira, bombón Lo tuyo aquí es vender Sin pensar en la musaraña ni hablar tanta bobería, chica No te me hagas chivas con tonteras, Ramiro Estás vendiendo productos que no se saben de dónde vienen Ni si tienen calidad Porque lo único que a ti te interesa es llenar tu bolsillo Y el cliente que se chive ¿Hasta cuándo, yo? Hasta ahí, bombón Chica, si la ambiente aquí no te gusta, ¿por qué no te vas, eh? ¿Qué te pasa, bombón? Seguro que todo eso te lo metió la lunita esa en la cabeza, eh Luna no me ha dicho nada Yo sé pensar con mi cerebro Y ver con mis ojos todo lo que hay aquí, chico Parece que con ustedes ser buena gente no da resultado A la primera que hagan, la foto de aquí A mí no me pueden probar nada Anda derechita, bombón, eh Derechita Lo último, Ramiro Si tú quieres enfilarme los cañones Hazlo Pero hazlo bien Porque si tú eres un mafioso y un pistolero Yo soy de esos bárbaros de los estes que salen con dos pistolas Y no te tengo miedo, Ramiro No te tengo miedo Para que lo sepas Tú nunca me dijiste nada ¿Qué te iba a decir, mami? Si ni yo misma sabía qué me había pasado aquella noche con Alejandro hace años Pero parece que teníamos que encontrarnos Pero en esta ocasión tú eras una mujer casada, Greta Y como mujer casada con obligaciones, empezando por ti misma Desde mi regreso Yo lo evadí, te lo juro La primera vez lo esquivé, pero Todo estaba dispuesto para que saliera así, mami No, Greta Pero eso es una justificación, mi vida Porque el día de la fiesta no tenía por qué ser así Si tú no querías Pero es que yo quería, mami Pero es que solamente una mujer sin juicio se le ocurra hacer eso, Greta No es tan sencillo Alejandro era un sueño Un sueño que se prolongó demasiado tiempo Incluso después de casada con Mario ¿Y por qué te casaste con él? Porque Mario es... La vida es real, lo concreto Y Alejandro era... Un ideal, un proyecto de felicidad que se fumó porque después yo no lo vi más Ay, mira, Greta, no le den más vueltas Ni quieras dar más justificaciones No, mi vida Lo que tú hiciste fue que engañaste a tu marido con Alejandro Le mentiste a Mario, me mentiste a mí, le mentiste a todo el mundo Eso fue lo que tú hiciste, mi vida Y tú no puedes perdonarme, ¿verdad? Yo no, no soy juez Ni puedo serlo contigo Yo no sé si será porque tú no tienes hijos, pero... Yo nunca hubiera hecho eso Tú crees que yo no quiero a Mario, ¿verdad? Y ahora es cuando más enamorada estoy de él, mami Qué paradoja Ay... Greta, hija Mami ¿Tú estás brava conmigo? No, mi hija Perdón Pero has arruinado tu felicidad, tu matrimonio Y la felicidad de Marcia Mami Lo de Marcia y Alejandro yo no lo sabía Pero ya el daño está hecho, mi hija El pobre Mario Está ofendido como es natural Y él te quiere Ya lo sé Habrá que esperar a ver si su amor es más grande que su dolor Ay, mami Estoy a punto de vender a Marcia Bueno, no Si tú tienes que venir otra vez para esta casa No se va a caer el mundo por eso, ¿no? Tú eres mi hija ¿Y qué me dices de Tony? A todo el mundo le cae bien Pero yo no pregunto por todo Te pregunto a ti A mí me cae bien Demasiado bien, ¿verdad? Ay, papi Que tengo una carrera y más de 20 años en la costilla Yo sé que lo del pelo largo no No tiene nada que ver Bueno, al menos teóricamente Pero entonces me pregunto Si no es tan importante Si no significa nada Entonces, ¿por qué no se lo quiso? Por lo mismo que tú no te dejas la melena Cuestión de gusto Y a él le queda bien Lo mismo me dio tu madre Sí, yo creo que a mí el pelo largo no me queda bien, ¿no? Pero yo creo que la barba sí ¿Quién te viera, papito? Tal vez uno vive preocupado por los detalles Hasta que no llegan los problemas grandes, de verdad Ahora no se me quita de la cabeza o de Camilo Ya, papi, no pienses más en eso Que no te hace bien Ya todo pasó Tu hermano se cree que ya es un hombre Los sábados por la noche se desaparece Y nadie sabe dónde está Yo tampoco sé Pero lo que sí sé Es que no está haciendo nada malo Le dio un dolor en el pecho Enseguida vino más y se lo llevó para el hospital Menos mal Qué cosa más grande Y nosotros sin saberlo Deben haber pasado tremendo susto Ay, hija, todavía estoy asustada Aguay para mí es como mi hermano Fue mi mayor apoyo durante muchos años de trabajo Uy, ¿y tiene visita? Sí, sí, Luna está allá con él Ahorita viene Adrián a recogerme para que Luna descanse Bueno, luego vengo para ir con ustedes Mercedes, me voy a dar una ducha para quitarme el cansancio Está bien Yo te aviso, Evaristo, para que nos vayamos juntos Claro, por eso Hace aquí ya estoy aquí ¿Usted se hace ya? No, no, qué tal Ahora andamos juntos porque Como Cecilia está a llegar ¿Viene Cecilia? Sí, la extraño tanto Ay, si llegara Antes de que tú te vayas Tú verás que sí, muchacha Ay, ojalá Ay, por lo menos una buena noticia Yo posiblemente me vaya cuando a papi le den el alta Pero tú te ves de lo mejor Deja ver si al fin conozco a tu marido ¿Y Camilo? Ya te contaré, hija Parece que uno acaba de sufrir y preocuparse Ay, Olga Una no gana para sorpresas Hablando de sorpresas, ahí viene una Una no, uno ¿Y qué, Mercedes, cómo va? Bien, ¿y tú? Ahí bien Camilo, ¿hay algo nuevo? Ay, vieja, no te preocupes más por eso ¿Eh? Bien, bueno Muchísimas gracias Sí, gracias, gracias Torres Acaban de llamar del hospital para que sepamos que ya a Manuel lo trasladaron para la sala Así que hoy mismo voy a verlo Luisa ¿No puede ir alguien? ¿Por mí? Es que yo tengo una reunión muy importante ¿Cómo hay Torres? Bueno, perdóname, pero a mí me parece que en las condiciones en que está Manuel Es necesaria la presencia de sus compañeros y no que él sienta que le estamos mandando a alguien por compromiso ¿Qué sucede, Luisa? ¿Qué sucede? ¿También me va a indicar lo que tengo que hacer? No, por supuesto que no, yo soy incapaz de eso Usted me conoce y usted sabe que yo soy incapaz de eso Sencillamente yo lo que he querido es recordarle que hoy va a estar su familia allí Hoy va a estar Adrián Ahora, de verdad Manuel, lo que sucede es que es un agente muy importante para todos nosotros aquí en la fábrica Está bien, está bien, yo también lo respeto mucho Pero no puedo vivir en deuda Con su cariño por Manuel No, ni yo lo pretendo Ahora, la verdad Manuel ha dado su vida y ha dado su alma por esta fábrica Y en este momento él está enfermo Así que nos necesita De acuerdo De acuerdo Papi ¿Qué? Tony ¿Toni qué, Luna? Tony viene a verte ¿A mí? Te va a gustar mucho conversar con él Tú sabes que se parece mucho a ti Lo más importante para él es el trabajo Sí Hasta que te conoció Ay, papi, no te apures Ahora el del apuro soy yo Él fue uno de los primeros que vino a verte cuando tú estabas en terapia ¿Sería a mí o a ti? A los dos Pero vino Mario y Amor, antes de que tú llegaras No sé qué voy a hacer Pero todavía es temprano Él puede llegar, Odita Mira, guarda este jugo ahí para tu papá Más jugo, vieja, pero se va a explotar el viernes Bueno, si no lo toma él Lo aprovecha tu hermana Se debe ser Evaristo Buenas tardes Pero mire, yo vengo porque Tengo entendido que Camilo Ha tenido un problema ¿Y quién es usted? Pase, pase Gracias Bueno, mire, yo... Yo soy Jacinto El abuelo de Camilo Y quiero saber qué le pasa a mi nieto ¿Qué? Hacía día que no venía a arreglarme Pero uno porque se está poniendo vieja No se puede dejar caer, ¿verdad? Tú estás joven y te conservas muy bien, Sara El problema es que Sara se está poniendo bonito Porque Ansemo salió Y anda últimamente muy elegante Lo voy a ver ¿Ustedes no oyeron la garabía que había en casa de Olga Cuando yo venía para acá, caballero? No Óyeme Un viejo vino Preguntando por Camilo Y diciendo que era el abuelo Manuel no lo dice Pero él tiene al padre metido en un asilo En un asilo En un asilo Y ese viejo A mí me parece que es el padre de Manuel Sí Sinvergüenza que era Sí, él abandonó a la familia de Manuel Cuando Manuel era jovencito Y ahora a Manuel Le paga con la misma moneda Ay, Sara, chica No digas esas cosas Eso no está bien Marisol a nadie le gusta Que le saquen los trapos sucios Y Manuel Que se le da de hombre muy recto Y el padre Un mujeriego Y un egoísta Sí Yo hacía rato cantidad Que no veía ese viejo Seguro que Ni los hijos lo conocen Ni hablan de él Porque Manuel Se lo debe tener prohibido Sí Tú sabes que a mí me parece Que tú estás sangrando Por la herida de Anselmo, Sara Y eso No me gusta Marisol ¿A santo de qué Tiene que ver Anselmo con eso? Yo les digo esto Porque yo nací aquí Y lo sé Pero si ustedes quieren Hacerle un homenaje A Manuel Y a su parentela A mí me tiene sin cuidado Por suerte Anselmo está tranquilo Y está para olvidarlo todo Así que a mí Manuel no me interesa Así que tú eres Olga Cuanto lamento Que haya pasado Tanto tiempo Para conocerte Pero bueno Aquí estoy Ya ves Viene porque Camilo tiene Este problema de justicia Señor Y he venido para ver Qué se puede hacer Después de todo Yo soy su abuelo Sí, claro Pero no tiene que preocuparse Ya todo está resuelto Y Camilo está aquí en la casa Ah, qué bien Qué bien No se ve el peso Que me quita de encima Y cómo se enteró Mónica me lo dijo Tú estuviste en la fiesta De bombón, ¿no? Sí, sí ¿Cómo está? Bien, gracias Ay, yo no sabía Que ustedes se conocían Es que, bueno Yo trabajo en el hogar De ancianos Bueno, ¿y Manuel ¿Cómo está? Ya está mejor Muchas gracias Bueno, Jacinto A pesar de lo ocurrido Mis hijos y yo Seguimos Por favor, por favor Deja eso Yo sé bien Cómo piensan ustedes Y cómo lo sienten Pero bueno Se nos está haciendo tarde Y Mónica y yo Tenemos que irnos Así que le dices a Camilo Que estuvimos por aquí Ay, pero ¿Dónde va usted, Jacinto? Espere un poquito A ver si viene Camilo ¿Ese va a estar aquí? Ahí lo tiene Abuelo Pero ¿Qué tú haces aquí? Mira, ve cómo está Abuelo, tú eres el mejor De todos los abuelos De este mundo Para que se vea No, para tanto Para tanto, mi amor Ay Oye, Martín Vamos a ir tú ¿Pero es policía, Alain? No, pero por saber Voy al policlínico Y es Marta Mira que tú caminas, muchacha Pero además No te haces falta Estás en forma Gracias No, estás en talla De verdad Te lo uso ¿A ti no te gusta bailar? Sí, me encanta Pero tengo un guanquillo ¿Sí? Mira, qué pena A mí no lo puedo invitar Pero a ti sí Al igual que tú quieras, ¿viste? Yo te agradezco Yo te agradezco En serio Dale, Monta, ven Que te llevo al policlínico No hace falta Son dos cuadras Oye, como si son mil, muchacha ¿Cómo tú me vas a dejar Hacerte un favor? Nunca Tú sabes lo que pasa, Alain Que no me cuadra Ay, entonces hazme un favor tú a mí Un día, cuando estés enfermo Si quieres Yo te cuido Con mucho gusto En serio No, pero cuídame de verdad Es más, mira Ahora mismo voy al malecón Y pesco un catarro Pero para que me cuides De verdad, ¿ah? Chao Oye, curame con lo que tú quieras Con vericilina Oye, mira Con pate de dientes Con pintura de uñas Con lo que tú quieras Cuando me fui a buscar Yo miraba para Alaincito Y pensaba De verdad que el mundo es redondo, carajo Por más que uno quiera escapar de su familia No puede De ninguna manera Así mismo es, abuelo ¿Y por qué usted quería escaparse de nosotros, abuelo? No, es que todavía Él no nos conocía Por eso mismo, Camilo Por eso mismo Y ojalá que nunca te pase Mira Uno tiene un género de vida Si buenas a primeras Un día descubre Que tiene hombría de bien Que tiene consideraciones de los demás Y entonces Se te cae la cara de vergüenza Por todas las cosas malas Que has hecho en tu vida Pero, abuelo Lo más importante Es que ya usted está aquí con nosotros Y ahí se empieza a arreglar la cosa ¿Usted verá? No es tan fácil, Adriancito No es tan fácil Todavía queda lo más difícil Manuel Pero usted verá Que mi papá va a entender, abuelo Ojalá Acuérdense de que Antes de que ustedes nacieran Acuérdense de que 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 Acuérdense de que